Me dice usted Dios. En el caso mío, a uno le debían ponerle ahí su tesis, él es docto. Docto sabemos que es la palabra que es la persona que sabe una cosa y que investiga, que profundiza. Tomás de Aquino era más docto que doctor. Doctor es el título. Y Carlos Vasco, que ustedes saben que perteneció al grupo de los sabios del país, que fue jesuita, se retiró, creo que no ha muerto, pero está bastante anciano. Bueno, digo una frase que a mí me impactó muchísimo. Esto no es una frase de cajones, es un retruecano, un juego de palabras maravilloso. Antes, para ser doctor, había que ser docto. Hoy, para ser docto, ¿qué dice que hay que ser doctor? Muy buena. Y de una persona que es muy sabia, pues es maravilloso, ¿sí? Antiguamente le decían doctor a una persona que era docta, que sabía mucho. Ahora, ¿qué dice que para saber necesita ser doctor? Y eso es muy relativo. Hay gente que no tiene el título y sabe más. Entonces, y estamos en la semana de la paz, en la semana valiosa. Para ser sembradores de paz, ¿no? Los maestros, de los maestros se espera mucho. Y los maestros somos un gremio muy difícil. Pues, la experiencia de 25 años en docencia, pues ya tengo más de 60 años. Entonces, pues es que el gremio docente es bastante complicado y a veces muy mediocre. Eso es duro, pero es una autocrítica importante. ¿Sí? Nos pasa. Entonces, por eso nos sobra una buena inducción. Que yo la llamo hoja de ruta meditativa. Yo no doy charlas. Yo no doy conferencias. Porque eso se vuelve cháchara. La charla se vuelve cháchara a veces. O un despliegue de conocimiento. Yo empiezo por venderles, pero no, está mal empleado esa palabra, ¿no? Vender ideas, ¿no? Muy mercantil. No, de comunicarle la palabra meditación. Bueno, un profesor debiera dar meditaciones. De contaduría, de arquitectura que hay acá, de ingeniería, de la cosa que sea. Vamos a ver que Tomás de Aquino era un meditador. Meditar no es lo mismo que reflexionar, es más. Tiene un valor agregado, tiene un plus. Tengo estos punticos, pues a ver si los logramos desarrollar en este ratico. Primero, la presentación interpersonal, pues yo quería que me dijeran siquiera el nombre rápido y la profesión, ¿no? Porque eso de hablar y no saber uno con quién está hablando, pues es inhumano. El segundo es compartirle la plegaria de la estudiosidad de Tomás de Aquino, que aquí se repite en los eventos, en fin. Pero es todo un plan muy, muy, muy valioso, que para mí muestra el secreto de la pedagogía tomista y de Tomás de Aquino. Lo tercero, también una carta que él escribió, la llaman carta a veces, pero parece que fue unos consejos que le dio a un novicio. A un novicio que se le acercó una vez y le dijo, como uno le diría a Einstein, a Stephen Hawking, a un hombre genial, pues deme el secretico, deme la receta para hacerte tan brillante como usted. Siempre buscamos recetas. Y Tomás de Aquino le bota 16 consejos, que es una página y media nomás, pero son maravillosos. Yo los he profundizado ya 25 años. Y para mí es el secreto más grande. Pues sí, vale por toneladas de libros. Lo cuarto, pues sería una inducción al método tomista. Yo estoy llevando la contraria, les confieso. Yo soy un niño diferente. Estoy llevando la contraria porque ahora nos venden muchos métodos de moda, en investigación, en todo. Y tenemos aquí a Tomás de Aquino. Yo he profundizado y fruto de 12 años, creo poder decir algo, y de 20 años investigando y escribiendo. El método tomista, pero neotomista. Hay que reencaucharlo, hay que actualizarlo. Desempolvarlo, porque ocho siglos pesan. El quinto punto sería algunos referentes de la pedagogía dominicano-tomista. Por ejemplo, ver que estamos sobre unas raíces, un arsenal de gente muy grande, muy brillante. Y algo se le debe pegar a uno. Dice, el que está entre la miel, algo se le pega. Desconfieso, es un poco fuerte. Es importante decir que hay algunos profesores que pasan acá por la universidad y no se empapan casi nada de Tomás de Aquino. Es más, confunden Tomás de Aquino con Aquino más no lo tomamos. Es un chistecito un poco, pero sí, sí, es tremendo que uno confunda Tomás de Aquino con Aquino más no lo tomamos. Sí, sí. Yo le digo a los estudiantes. Y que Tomasino significa que toma mucho. Crazy, ¿no? Llegar a algunas conclusiones que yo llamo praxeológicas. Praxeología es un capítulo de la filosofía que se abre paso, que es maravilloso, acá no se ha trabajado, yo lo estoy trabajando a fondo. ¿Qué es conjugar teoría y praxeología? ¿Qué es la teoría y praxeología? Uy, se supone, no se supone. La academia es muy dada a la teoría. Marco teórico. ¿Cómo así que el marco de una tesis se llama marco teórico? Yo me opongo a eso. Tiene que ser práctico también. Claro, eso no me lo estoy inventando. ¿Sí? No sé si se me cuadró el micrófono. Por ejemplo, fíjense que tenemos esa dicotomía que es absurda. Materias teóricas y materias prácticas. Eso es de lo más absurdo que existe. Por materias duras y materias blandas. Por Dios. Yo le demuestro que lo duro es blando y lo blando es duro. La matemática puede ser blanda. Porque Ernesto Sábato, que fue físico, aparte de ser gran literato, dijo, yo me retiré de la física porque me di cuenta que dos más dos pueden ser cinco. Una frase célebre. Dos más dos pueden ser cinco. En el matrimonio, de hecho, uno más uno son tres. Cambiaron las matemáticas. Un varón se une a una mujer, se fecundan y son tres. Uno más uno se volvió a tres. No sé. Y una de las conclusiones que le adelanto es un poema que yo escribí a Tomás de Aquino, pues no se lo voy a leer, pero que ya se lo mando. Tomás siempre amás. Suena. Y con signos de exclamación, ¿no? No es fácil estar uno siempre a más. Somos muy dados al siempre a menos. Uno entre más, menos a veces. Entre más títulos tiene, menos. Menos buena persona. Menos humano. Serio. Suele pasar. Y debiera ser lo contrario. Uno entre siempre a más, pero no un más ambicioso de figurar, de dominar, de todo eso. Y aquí hay algunas referencias, pues, que doy y que traje acá, pues, un poquito. Son como los textos que nos pueden ayudar, ¿no? Que ojalá los adquieran pronto y todo y debieran obsequiárselos, ¿no? El proyecto educativo institucional es muy bueno, porque esto no es un libro solo teórico. Tiene cosas muy buenas, muy bien hechas. Pero, repito, no se viven a fondo. Colombia es el país de los falsos positivos. Bueno, sí, qué tristeza, pues, sí, aparentamos mucho y decimos mucho y no. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El modelo educativo pedagógico. MEP. Yo odio las siglas un poco, ¿no? Todo es P-I-MEP. Tic-tac-tep. Y está esta biografía que es muy bella, profunda, del autor del himno de la universidad, que es un himno muy bello. Un fraile que estaba ya muy anciano, dicen como que le dio medio Alzheimer. A uno le duele eso, ¿no? Que uno después de ser brillante termine con Alzheimer, ¿no? Se le borre el disco duro. Uy, tremendo, ¿no? Uy, es humillante la vejez. Entonces, Marco Antonio Peña, que escribió un librito que se llama Tomás de Aquino, Maestro de Humanidad. Muy bueno. Y puntual, breve, valioso. Digo como fuentes, ¿no? Paso de una vez aquí al... al primer tema. Qué pena aquí, ¿cómo es? Perdón. El archivo de la de esta, qué gracias. Más lardo a veces de otras cosas. Es ahí, está exacto, perfecto, la carta de Santo Tomás. Pero rápidamente, qué pena, pues, los profesores me van diciendo un poquito la, 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 el nombre y la especialidad. Pues, vas a ver. Fernando Borges, ¿qué es lo que se llama? Fernando Borges, ¿qué es lo que se llama? Fernando Borges, soy profesor Tomás Tumba, tengo una especialización en finanzas públicas con la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAT y tengo una maestría en Administración de Negocios con la Universidad Latina de Panamá. Bueno, hay unos que son más preparados que yo y tal, por eso uno se acompleja a veces de hablarle a personas que son muy recorridas y tal. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Delgado, soy ingeniería industrial y tengo una maestría en docencia. Gracias. Bienvenida, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Muñoz Rojas, soy docente de ingeniería industrial. Y soy ingeniería industrial, una maestría en dirección de operaciones y calidad. Muy agradecido de estar acá. Qué bueno. Con ese programa que está empezando, caminando, ingeniería industrial y claro. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Mi nombre es Romel Andrés Flecha, soy diseñador gráfico de Los Libertadores de Bogotá. Tengo certificados en videojuegos, en conciencias en los Andes y tengo maestría en diseño gráfico digital. Y estoy en la Facultad de Diseño y Interacción. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Milena García, soy ingeniera agroindustrial, administradora de empresas y tengo una maestría en administración de organizaciones. Actualmente me vincule a la Facultad de Administración de Empresas. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ángela Hortado, yo soy licenciada en idiomas modernos, con maestría en docencia de idiomas de la UPTC. Y me vinculé al Departamento de Lenguas Fray Bernando de Lugo de la Santo Tomás. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Pérez, soy licenciado en lenguas extranjeras, inglés-francés, de la UPTC. Y realicé mi maestría en didáctica del francés y de las lenguas, como lengua extranjera y segunda. También hago parte del Instituto de Lenguas. Vienen a fortalecer la licenciatura que nace, ¿no? ¿No es cierto? De lenguas. Sí. ¿Perdón? También. A fortalecer lo de la licenciatura, esa que… Sí, complementé el estudio y digamos que me fui por la rama del francés. El francés y el inglés, qué bueno. Sí, señor, el francés y el inglés también. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es John Eduardo Mosquera Pérez. Soy licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila y magíster en didáctica del inglés de esta misma universidad. Y actualmente soy estudiante de tercer semestre de la maestría en procesos de aprendizaje y enseñanza de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí. Y soy un docente también adscrito al Departamento de Idiomas y más específicamente al Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo. Muchas gracias. Qué bueno. Desde la sur colombiana, ¿no? ¿Por allá? Neiva. Por allá. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Magda Jimena Martínez Zanabria. Yo soy licenciada en idiomas modernos español e inglés de acá de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tengo una maestría en curso en docencia de idiomas también de la UPTC y actualmente me vinculé al Departamento de Idiomas de acá de la universidad. Y es un honor estar acá con ustedes compartiendo. Muchas gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Cindy Fernanda Cuesta Gómez. Soy licenciada en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle. Soy guía profesional de turismo. Tengo una especialización en diseño de materiales didácticos de la Universidad de West Indies y Barbados. Tengo mi maestría en curso de la Universidad de La Rioja. Soy una persona apasionada por la docencia. Me encanta generar un cambio en la vida de mis estudiantes. Y todos los días me levanto con la convicción de que tenemos el trabajo más importante del mundo. Me alegra mucho eso, ¿no? Es muy bello escuchar de alguien, ¿no? No estoy aquí por ocasión, sino por vocación. Sí, que uno debe querer esto. Meterse de maestro, de profesor y no querer eso es de lo peor que le puede pasar a uno, ¿sí? No es muy bien remunerado, no es muy bien valorado, pero es lo más grande de ser maestro. Pues sí. Yo les cuento que yo fui monje de 19 años, reserva del sumario. Monje de montaña, con experiencia de ermitaño, tal. Me desmovilicé, me reinserté en la vida civil. Yo soy desmovilizado, reinsertado, digo. Y entonces yo me planteé de qué voy a comer, de qué voy a vivir. En mi familia no había maestros. Yo no heredé de eso de nadie. Yo me autovocacioné. Me autovocacioné. Dije, pues entre llenar barrigas, poniendo un restaurante que es bueno también, pues yo prefiero llenar espíritus y cerebros. Voy a ser maestro. Y me vocacioné, uno se vocaciona. Y llevo en esto, sí, casi 30 años y no, pues se la goza uno, pues sí. A veces hay momentos muy duros. Aquí uno tira la toalla casi. Sobre todo las políticas educativas son bien estúpidas. Van a dar cuenta que yo no como cuento. Las políticas educativas son terribles a veces, sí. Y que lo reduzcan a uno a veces a planillero. Un profesor es un planillero, llenador de planillas. Qué desgracia. Porque mientras uno no presente las planillas, no le pagan. Usted es planillero. Y calificar es tedioso y es arbitrario. Es una cosa terrible. Yo tengo una propuesta de acabar las notas. Pero claro. ¿Quién sigue, por favor? Por favor. ¿Quién más? Tú. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Vega, licenciada en Lenguas Extranjeras de la UPTC y docente del Instituto de Lenguas. Qué bueno. Buenas tardes. Un gusto, un placer estar aquí acompañándolos. Mi nombre es Miguel Ángel Espitia, profesional en licenciatura de educación bilingüe, con énfasis en la enseñanza en inglés, especialista en educación universitaria, y culminando mis estudios en maestría en docencia superior de la Universidad del Bosque de Bogotá. Bienvenido, qué bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Diana Pereira Guerra. Soy profesional en relaciones internacionales de la Jorjeta de Olozano. Soy especialista en administración de negocios de la CERN Herboleda y tengo una maestría en análisis de problemas políticos económicos internacionales de la Cancillería y la Universidad de Externado, dispuesta a aportar mucho en la construcción del conocimiento de todos nosotros. Yo sé que todos nos podemos apoyar muchísimo. Y también comparto algunas visiones acerca de las transformaciones que debe generar la educación. No tengo 30 años en la universidad. Llevo 15, pero espero algún día poder cumplir esa meta. Muchas gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Sánchez. Soy arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia y hago parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás en el área de coordinación en urbanismo. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Hernán Guío. Estoy en la Facultad de Arquitectura. Soy arquitecto egresado de esta universidad. Y tengo una maestría en gestión del patrimonio para el desarrollo territorial de esta universidad. Gracias. Bienvenidos todos, entonces. Pues ya me empapo un poco, pues sí. Qué bueno hacer fraternidad docente, cosa que no es fácil a veces, ¿no? Pero acá hay mucho de eso, más calor humano. Las universidades públicas son demasiado públicas. Yo también trabajé en la UPTC hace 10 años. Pero ocasional, le ponen a uno docente ocasional, eso es ofensivo, ¿no? Provisional ahí. Y hay que cambiar eso, ¿no? Pues uno no sabe, allá hay miles de docentes, ¿no? Entonces uno es un número más. Acá no, acá somos más fraternos. Y qué bueno, desde hoy a hacer un más… Cuenten con un colega más y tal, si me escriben santiago.bordamalo, arroba usantoto.edu.co Con todo gusto comparto, pues, de los textos, libros, cosas, con todo gusto. Sin ánimo de lucro. Porque esa es la otra. Las instituciones empiezan sin ánimo de lucro y terminan sin ánimo de lucro. Trae. Carta metodológica de Santo Tomás de Aquino. Esto es una belleza. Para mí me deleita. Yo le hice una paráfrasis. Esto está actualizado, porque es más escueto el texto. Es un atrevimiento, pero yo sé que Tomás de Aquino me dio el aval para actualizar esto. Estimado en Cristo, Juan, al haberme tú preguntado, ¿cómo debes estudiar y aprender? Lo primero es cambiar el verbo aprender por aprender, que es agarrar el conocimiento. Es que aprender es entender. Cualquiera entiende una cosa. Pero de ahí agarrarla a fondo. Para alcanzar el tesoro de la ciencia me atrevo a darte los siguientes consejos. Una persona humilde, Tomás de Aquino, ¿no? Él era muy humilde. Dicen que medía 1,90, no era grande. ¿Cómo sería una clase de Tomás de Aquino? No, 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 no. Un espectáculo. Primero, no intentes alcanzar de inmediato el mar desde el arroyo porque es preciso progresar desde lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo. Comentario. Tomás de Aquino descubrió que el agua moja. Pero uno analiza y se da cuenta que es por algo lo dice. Uno quiere coger el mar y tiene que empezar por el riachuelo, la roya. Uno quiere ser, pues sí, lograr, brillar con muchas cosas o ganarse un premio Nobel y no empieza por lo más pequeño. Ser puntual, ser responsable. Cositas muy sencillas. Aquí está la complejidad de Edgar Morán. Que es la moda, pensamiento complejo de Edgar Morán que acaba de cumplir 100 años, ¿no? Larga vida el hombre, 100 años tiene. Pasó los 100 años. El hombre, la complejidad, que es integralidad, no es complicación sino integralidad. Aquí ya lo había dicho él. Empiece por lo simple. Un sabio es simple. Una mamá le da las mejores proteínas con la leche de pecho al niño. Le da todos los anticuerpos con la leche materna. No necesita comprimidos vitamínicos, no necesita nada. Un sabio da el conocimiento más elevado, más grande con cosas sencillas. Segundo, he aquí mi exhortación y enseñanza para ti. Sé tardo para hablar y solo por espíritu de servicio acude al conversatorio. Era un ambiente monástico el de la Edad Media, pero muy valioso. Nosotros somos de mucho hablar, ¿no? Ojo, perdónenme que lo diga. Me estresa a mí pues un poquito estos aparaticos y tal. Uno es muy dado a hablar. Mucho cacareo y poco huevo. De las gallinas, ¿no? Una gallina que cacarea mucho, de pronto ni pone huevo. Ah, mejor. Sí, mejor. Por favor. Es mejor. Me cae. Gracias. Entonces, no, sí somos mucho. Una gallina que cacarea mucho, de pronto no pone huevo. Y otra no cacarea y pone huevo con dos yemas. Uy, que para uno es un hallazgo, ¿no? Un huevo con dos yemas. Entonces, pues esto es muy bueno. Yo lo he tratado de practicar y me da buen resultado. No hablar tanto. Y dar resultados. Sí. Por ejemplo, gente que pasa en una universidad de 20 años y no entrega un libro, no entrega nada. Pues la verdad. Claro que no todos tienen la capacidad de escribir y no saben. Pero sí debiera dejar, cualquier persona puede escribir un buen libro, me atrevo a decir eso. Aunque sea vio autobiográfico. Y que, por ejemplo, cuando lo llamen a uno a conversar, al conversatorio, sea porque uno… No porque es charlatán, desocupado, sino porque puede aportar algo que valga la pena. Dicen que Tomás de Aquino salía de la celda, iba, dictaba su clase y volvía a la celda. Nunca lo veían ahí disperso. Claro que se integraba en algún momento. Pero, por ejemplo, fíjense que en la cafetería siempre hay mucha más gente que en la biblioteca. Yo no sé por qué. Y había un graffiti, ¿no? No, pero tanto… Ese me lo inventé yo. Tanto tinto tonto. Buena, ¿no? Tanto tinto tonto. Todos lo arreglamos a punta de tinto. Tomémonos un tinto, seamos amigos, sí. Pero uno habla mucha cháchara. Ese tiempo usted escribe un libro mientras habla verborrea. Esfuérzate ante todo por adquirir y conservar una conciencia pura con relación al conocimiento. Esto es maravilloso. Estremezcanse. Digo yo molestando. Erícense, no como Amparo Grisales con el tino asprilla, sino erícense con esto. Yo me erizo cuando escucho cosas de esas. Será porque fui monje, ¿no? Por ejemplo, la conciencia pura por el conocimiento. Uno debe estudiar es por amor al conocimiento. Claro que uno piensa que le paguen mejor, tal. Pero yo les hago el reto. Por ejemplo, un doctorado es para dejar un legado que valga la pena para la humanidad. Si no, si es para escalafonarse solamente, no paga. A mí casi me da cáncer de próstata. Casi muero en el intento. Porque es un estrés muy tenaz. Pero lo importante es que yo quiera el conocimiento. Tomás de Aquino, no busco el conocimiento para que le dijeran doctor. Cuarto, no dejes nunca de ganar tiempo para la vida interior, la meditación y la oración. Hay gente que dice, no, eso, ¿qué? Yo soy escéptico, yo soy agnóstico, hasta yo soy ateo. Pero lo puede practicar también, le aplica. ¿Sí? Tomás de Aquino oraba, meditaba. Vida interior, hoy nuestra vida es esencialmente exterior. Esta vaina nos acabó la vida. Es decir, la verdad. Yo fui el último que adquirí en esta universidad celular. Ponían ahí, no tiene. Yo me enorgullecía de eso, confieso. Me tocó por mi esposa, por todo, para ubicarme. Porque esto lo estresa a uno. Le suena permanentemente, va a ir al baño y ti, 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 ti. ¡Uy, qué estrés! No, en serio. Y nunca es para buenas noticias, sino se murió tal persona, tal cosa. O sí, lo estamos esperando acá en la reunión, hermano. ¿Qué le pasó? Se le fueron las luces. No, en serio. Entonces, yo soy muy celoso de mi vida interior. Yo paso ratos. Yo me auto-identifico como semi-autista. Yo me pego unas perdidas. Mi esposa a veces, ¿usted dónde anda, no? Sí, como ahora estamos en la nube, ¿no? La nube, ya consagraron la nube. Ahora todo se sube a la nube, ¿no? Yo vivía en la nube hace mucho rato. Pero, claro que tengo polo a tierra. Yo sé en qué día estábamos y todo. Pero me pego unas perdidas porque para escuchar noticias de este país a veces, claro que estoy en la jugada, yo estoy muy enterado de lo que pasa. Pero hay cosas que no, 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 no me interesan. Los candidatos del 2022 casi no, yo no le veo a nadie carisma para ser presidente de Colombia. Una mano de babosos. Ojo, empieza a repetir Tomás de Aquino. Es que un sabio repite como la mamá. La mamá repite lo mismo todos los días. Por eso decimos que tiene cantaleta. Pero es que la mamá sabe por qué repite. Porque el baboso tiene más de 20 años y todavía toca decirle, se lavó los dientes. Mis hijos tienen ya 25 y todavía toca. Oiga, ¿usted se lavó los dientes? Entonces, a los 25 años. Increíble, incredible. Entonces, acá empieza a repetir. Quédate gustoso en tu recogimiento, concentración, se puede llamar hoy. Si quieres entrar en la bodega mística del saber, cuando te puedan distraer con su vanidad, la charlatanería y el activismo. Uy, esto es miel, es muy profundo. Lo llamaban recogimiento. Por eso había, ustedes recuerdan, Agustino Recoleto. Recolección era recogimiento. Ya no lo viven, pero era bonito. Ser recogido es muy valioso. Uy, eso para mí es una palabra fundamental. Se le puede llamar también circunspecto. Es una persona que está centrada, que está metidita. Como el caracol, se mete hacia adentro. Como la tortuga, a mí me fascina. Yo me meto mucho hacia adentro. Sin ser narcisista. Ojo, ¿por qué no se puede volver narcisista? No, es para ayudar también a los demás. La bodega mística del saber. Es una bodega. Bodega es de vino. Hay que embriagarse del saber. Uy, hermoso, bello, bello, bello. Tener cuidado con la vanidad. Vanidad es sinónimo de vaciedad, algo hueco, ¿no? Tienes tanta vanidad. Por eso uno pasa por el cementerio y dice, aquí terminan las vanidades del mundo. Qué cachetada tan tenaz para uno, ¿no? Aquí terminan las vanidades del mundo. Sí, uno puede ser viajado, doctor, hiperdoctor, megadoctor. Y le ponen el nombre y descansó en la paz del Señor. Y hasta le agregan un poquito. Y dejó descansar de pasadita también, pues sí. El activismo. Fíjense que cuando uno tiene una agenda con 20 actividades, cree que está haciendo mucho. Y cuando uno no tiene una agenda apretada, cree que está desocupado. Es de las cosas más estúpidas. Yo procuro hacer dos, tres cositas y bien y no más. A lo bien, como dicen los jóvenes. Eso es hacer mucho. Yo por lo menos, pues les confieso, ¿no? Yo les hago un poquito de teatro, estilo mocus, tal. Yo cuando veo a una persona así y haciendo varias cosas, oye, me han ganado de... Casi azotarlo, azotarlo porque es una forma de ser estúpido. Hacer tres cosas al tiempo es propio de estúpidos. Porque uno no hace sino una cosa bien. Eso, por ejemplo, verle el noticiero, hablar con la esposa y comer. Dice que mató tres pájaros del mismo tiro. Ni come bien y engorda más porque se está distrayendo. Ni habla bien con la esposa, rellena ahí comentarios. Ni ve el noticiero. No, en serio. Yo procuro hacer una sola cosa bien. Haya quod agis, se decía en latín. Haga lo que haces. Lo digo a los estudiantes, les enseño en latín. Haya quod agis. Haga lo que está haciendo, no más. Y yo estoy aquí con toda... Con toda la dedicación. Mi esposa me llega a llamar ahorita y es causal de divorcio. Sí. Uy, Santiago, tal cosa, hay que comprar tal cosa. Estoy dictando clase. Esto es sagrado. El tiempo es de los estudiantes, de los profesores. No, por favor, no. No. Ah, es que te quiero mucho. No. Amor, ya no me quieras tanto. También. Sí. Sí, sí, mi necesidad. Gracias. No, en serio. Yo soy muy drástico. Claro que ya es muy ética también y no me invade estos espacios. Pero una que otra vez de pronto. De pronto, claro que se llama. Estoy en cuidados intensivos. Claro, yo dejo el micrófono y corro y voy a entenderla. Pero solo ahí, en ese caso. Porque es que uno, uy, hoy nos invadimos, llamamos a toda hora, tales. ¿Les gusta o no les gusta? Muéstrate valorador, receptivo y amable con todas las personas sin ninguna discriminación entre ellas. Uy, uno a veces cree que la persona, les confieso, yo voy a decir cosas que son un poco fuertes. Yo he aprendido más de una persona de servicios generales que de un rector. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Uno espera que le enseñen personas muy ilustradas, todo, y muchas veces salen con unas babosadas. Y una persona que limpia el piso, lo edifica a uno, le da ejemplo de todo. Responsabilidad, generosidad, tal. Tomás de Aquino estaba en la jugada para aprenderle a todo el mundo. Eso no es fácil. Uno dice, ¿usted qué me va a enseñar a mí si yo vea todos los títulos que tengo? Las apariencias engañan. Yo le creo a Tomás de Aquino. Séptimo, es la más breve, tiene apenas, no, con la cuarta. No curiosee superficialmente nada de lo que hacen los demás. Eso en las empresas es fundamental. Uno está pendiente siempre el otro. ¿Qué tareas tiene? ¿Qué funciones tiene? Y las de uno, no. Cosa rara, ¿no? Mi hijo sabía todas las tareas de mi hija, pero las de él no. Yo no entendía eso. Uno es metiche. Tremendo. Es una escena individualista, sino hacer lo que le corresponde a uno y no chismosear todo el día. Uno se la pasa en esa. Octavo. Impresionante. Procura ser cauteloso y no intimes demasiado con nadie, pues la familiaridad excesiva y masificada genera mediocridad y presenta excusa para dejar el trabajo investigativo o por lo menos para reducirlo al cumplimiento y la rutina. Muy excelente, excelente eso. Uno se la pasa hablando, verborreando. Hay varias enfermedades, perdonen, la verborrea y la diarrea. Son parecidas. La verborrea, ¿no? Sí. Y la diarrea, pues sí, por otros lados, sí. Sí, uno se distrae mucho y máximo cae en una palabra que es peligrosa, el cumplimiento. Un profesor me dijo esta lección que es maravillosa. Nunca hagan las cosas por cumplimiento porque cumplo y miento. Me lo dijo hace 45 años, creo, profesor Hernando Cifuentes. Yo olvidé todo lo que él me enseñó, pero eso no se me olvidó. Uno es de cumplimiento. Yo ya cumplí con mis funciones, listo, sale. No. Hoy me toca darle, hoy cumple mi esposa, toca darle un regalo. ¿Quién dijo? Si no le da la gana, no se lo dé. Pues sí. No haga la cosa por cumplimiento, la voy a sorprender. ¿Qué tal? Y la rutina, la peor cosa es la rutina. Díganme ustedes, en el matrimonio, ¿cuál es el peor enemigo? No es la infidelidad, no es el alcoholismo, no es nada. La rutina. A mí me atropella la cotidianidad, el día a día. Y aquí uno se mira con el otro y a veces nada. Pues no, es lo mismo. Pagar culebrones, afanarse por los hijos, trabajar. Si uno no le pone un valor agregado, una actitud nueva, uno llega a divorciarse es por desdén, por rutina y monotonía. Las clases, la lucha de clases, que la llamo yo con palabras de Marx, la lucha de clases. Se vuelve a veces tedioso, ¿no? Dictar clase con un grupo todo un semestre a la misma hora, todo. Si uno no le pone ánimo, no le pone una actitud, no hace la diferencia, se vuelve tenaz. Es una cosa, a veces es un martirio. Pues sí. Noveno, no te entrometas en las palabras y actuaciones de personas chismosas y nocivas, sustráete a la disipación o distracción. Uno se puede distraer en ciertas cosas, pero sin perder de vista lo que debe hacer, en qué está. Eso es lo que llaman disipación los monjes. No, pero una disipada es que está perdida, está fuera de foco. Pues sí. Y eso, personas tóxicas, hay, en todas partes hay personas tóxicas, ¿no? Yo puedo ser tóxico, a esto, ¿cómo no? Evitar personas chismosas, nocivas. Ojo, otra cosa es ser crítico, uno puede ser crítico. Pero hay personas que son negativas en todo, siempre están morboseando. Uy, son una pesadilla. Uno le saca el cuerpo. Y hay colegas que le saco el cuerpo porque digo, este baboso siempre es morboseando, hablando basura, pues sí. Pero eso ya lo dijo antes un poco, pero si lo repite, Tomás por algo será. Décimo. Huye sobre todo de las disputas estériles de palabras. La academia es andar discutiendo de palabritas. Hoy es el día de la paz, esta mañana lanzamos un libro, sí, yo tengo un capítulo ahí y tal. Por ejemplo, pues sí, en La Habana que faltó en el acuerdo con las FARC, no se definió qué era paz en la primera página. Era hacer un ejercicio epistemológico, qué es paz para las FARC y qué es paz para el gobierno. Porque es que los acuerdos empiezan a hablar de un poco de cosas, pero no la tenemos clara qué es paz. Fíjense que para cada uno paz es muy diferente, que no haya conflicto. Eso no es paz. La paz es una sumatoria de cosas muy complejas, una construcción social, no es un decreto presidencial. Entonces, es que uno de filósofo pone el dedo en la llaga, ¿no? Y empecemos por definir, usted qué entiende por paz y qué entiendo yo. Si no, no llegamos a ningún pereira, como se dice. Entonces, nos quedamos disputando palabritas, opiniones. Perdonen, con palabra argentina yo hice la pasantía ya, boludeces. Fue de las mejores palabras que encontré yo en la Argentina, boludez o pelotudez. Quiero escribir una novela que se llama La Boludez. En serio, sobre cómo el ser humano es boludo, rueda con una pelota. Y a veces nunca se pregunta las cosas de fondo. Pasa por la vida rodando. Terrible, terrible. Once, no dejes de imitar y seguir como referente los rastros paradigmáticos o ejemplares de los santos y de personas buenas y auténticas. Esto me fascina a mí porque le dicen a uno, busque paradigmas. Yo le puse la palabra paradigma porque toca decir en una conferencia paradigma porque si no, no creen que uno sabe. Paradigma. Aunque hay paradogmas también. No me lo enseñó Pablo Guadarrama. Y paradigmas también, estúpidos. Paradigmas y paradogmas. Modelos. Chuparle rueda a los sabios, a los genios. Por ejemplo, esta mañana yo les decía, ¿por qué no ponen en el consultorio jurídico una foto de Mahatma Gandhi que es un modelo de abogado? Dicen que es que es muy feo, es desmueletado. Él era, parecía un héroe. Era un berraco. Hizo la revolución más grande de la historia. Sin armas. Einstein dijo, las generaciones que vengan apenas van a poder creer que un hombre así de carne y hueso pisó esta tierra. Todo el mundo cree que yo soy el gran sabio, yo soy un pequeño sabio. El gran sabio es Gandhi. Porque mientras lanzábamos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, él logró la independencia de la India. Movilizó 350 millones de personas, actualmente ocho colombias sin armas. Y no se estudian derecho. Yo no entiendo qué pasa ahí. Tener ejemplos. Eso, Tomás de Aquino. Yo le chupo rueda a Tomás de Aquino. Claro. A ver si algún día cojo algo de él. Por eso leerse esta vida de él. Elegante. Ya vamos terminando esta parte. Por favor. Me excusan que yo me embalo y tal. 12. No tengas en cuenta tanto de quién procede lo que escucha, sino procura conservar en la memoria todo lo bueno y positivo que se diga. Eso, otra vez, ¿no? ¿Quién dijo tal cosa? Si la dijo García Márquez, la dijo una persona importante y uno para oreja. Si la dijo la secretaria o la dijo una persona exacta, pues cualquier persona sencilla, uno no para oreja. Pero yo, una anécdota, yo me encuentro con una mujer que pasaba por loca en la calle, era habitante de la calle. Y una vez me la encontré y me dijo así, fue tremendo. A mí me hizo un diagnóstico tremendo. Me dijo, usted entre más menos, ¿no? Todavía se me resuena en la cabeza eso, es una cosa. Me hizo un diagnóstico con pronóstico reservado y para cuidados intensivos. Era para UCI. Uy, yo me sentí que me hizo un diagnóstico, nadie me lo había hecho, nadie me había hecho. Me dijo, usted entre más menos. Yo no sé qué estaba pensando porque ella era un poco desquiciada, pero tenía unos lengüetazos tremendos. En una cárcel así, se paró en una cárcel y dijo, pero aquí no están todos los que son y son todos los que están. Retruecano, que no lo hace cualquier retrasado mental. Lo aplicó muy bien. Dijo, aquí no son todos los que están y están todos los que son. Uy, uno aprende, yo he aprendido de Ñeros, lecciones para toda la vida. Una muchacha que quería que le comprara, ella es drogadicta, pero es impresionante, tiene una lengua impresionante. Y me dice así, quería que le comprara un incienso. Pues sí, yo en ese momento estaba atafagado, contestando una llamada, no sé qué. Y entonces le dije que, otro día, que qué pena que estaba. Y me dijo así, me dijo, bótenme la buena. La buena energía, la buena vibra, bótenme la buena. Y empecé a reflexionar eso, uno le bota la mala al otro, siempre, casi siempre, ¿no? Sí, desinteresarse. Hasta cuando tengo roces con mi esposa, le digo, bótenme la buena. Bótenme la buena. Es que me bota la mala, casi siempre, eso, brava. No, bótenme la buena. Fíjense que uno le botara la energía buena al otro, cambiaba el mundo. Uno le bota la mala. Al estudiante, uno le bota la mala a veces. Claro que no hay que alcahuetearles y tal, pero muchas veces le bota la mala. Por ejemplo, les pongo casos de la vida real. Una estudiante embarazada, profe, ¿me adelanta el examen porque voy a tener bebé? ¿Qué le contesta el profesor muchas veces? Ese es su problema, con el tono así. Ese es su problema. Otro le dijo, es solo de haber pensado antes. Y esas frases tan negativas y tan malas a una persona que simplemente pide un favor humano. Y no faltó, perdón, voy a decir una frase un poquito fuerte. No faltó el cabrón que le dijo quien la mandó a abrirse piernas. Cuando me contó eso de un estudiante, le dije, yo le había reventado la cara al profesor. Y me juego el puesto. Eso no se le dice a nadie. Eso en boca de un profesor es un miserable, es una porquería. ¿Cómo no hubo un varón que le defienda a la niña? Es un cerdo. Lo echaron después de la universidad porque le coqueteó a la novia de un estudiante en una fiesta y el estudiante sacó la mano y le reventó la cara. Y fueron donde el rector con el caso dijo, no, tiene la razón el estudiante, fuera chiste perro. Perdón, son cositas, son anécdotas, pero bien interesantes, ¿no? ¿Cómo le dice uno a un estudiante así? Para que tomemos precauciones y tal. Pon atención en comprender, aprender y practicar todo lo constructivo que lees y escuchas. Ahí es muy redundante con lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, practicar eso, criterios que uno ve, uy, de una practicarlos, de una. No dar largas, uno ve cosas que son demasiado ilustrativas, tal. Lo bueno, porque lo malo es lo que uno generalmente coge. A mí me ha dado dolor con los hijos eso, no quiero ser negativo. El hijo le imita a uno lo malo, 80% lo malo, lo bueno no. Para mí ha sido una cosa decepcionante, confieso. Catorce, procura investigar hasta alcanzar la claridad iluminadora en toda duda. Cualquier duda, aquí uno tiene pequeña, una palabra, una cosa, se gasta un minuto en hacerlo y eso, estar investigando cosas. Uno dice, yo ya me la sé, yo ya soy ya más o menos. Yo le creo en a él. Quince y dieciséis, termina. Conserva lo que más puedas en el cofre de tu espíritu y no solo en el archivo del intelecto. Yo le puse lenguaje actual de archivo. El disco duro, el hardware. A la manera de quien quiere colmar un recipiente. Uno cree que la memoria, el intelecto lo hace todo, no, el espíritu. Usted tiene que ponerle médula del alma a las cosas. Virtud. Tomás de aquí no creía en la virtud. Dicen que Mariana Pajaún es una virtuosa de la bicicleta, sí. Uno debe ser un virtuoso en todo el sentido de la palabra. Dieciséis, no intentes averiguar por simple curiosidad aquello que no te corresponde o simplemente supera tus capacidades. Pues sí, sí, la curiosidad es, dicen que es la materia prima de la investigación, pero que no sea por vanidad. Uno muchas veces es para ganarle al otro, tener un datico más, tal. Y lo otro, hay cosas que uno no logra de todas maneras descifrar nunca. Hay un misterio. Usted no se las sabe todas. Y fíjense que eso le cuesta a uno mucho. Las que no las sabe, se las inventa. Y muchas veces, exacto, Tomás de aquí no era humilde. Hay cosas que son muy difíciles de dilucidar, tal. Si procuras seguir estos sencillos pasos, cultivarás y producirás armientos de la sabiduría, provechosos para catar el vino nuevo en la viña del Señor. Si los observas cuidadosamente, alcanzarás cuanto deseas de verdadero conocimiento. Casi no podía decir palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es elegante, elegante, contundente. Yo después de esto que cae pasmado. Pasmado, Dios. Embriagarse del vino nuevo del Señor. Catar el vino. Un catador de vino, ¿sabe cuál es el vino bueno? Verdadero conocimiento, nuestro conocimiento a veces de titulitos, de cositas, de tal. Paso al segundo tema que es precisamente hacer esta oración de Tomás de Aquino. Sí, aquí devolver, sí, qué pena. Es con la esta, no es leerlo yo. Ahí listo, plegaria. Exacto, ve que se me… Ay, gracias, te agradezco. Vean esta plegaria, que es un tratado de pedagogía. Me atrevo a decir, es un tratado. Tan raro se metió eso. Como se salta, eso es del correo. Ahí, perfecto. En la granda es un poquito y está. Plegaria de la estudiosidad. Le ponen a veces oración del estudio. Fíjense cómo empobrecemos del estudio. No, estudiosidad para Tomás de Aquino, estudiositas en latín, es investigación. No es el ratón de biblioteca, es estar con las antenas ávidas de percibir la realidad, la trascendencia, el meollo de las cosas, para vivir la consigna que ustedes saben que está en el logo de la universidad, pero los logos se nos vuelven adornitos, ¿no? Yo me atrevo a decir que el logo más bello de todas las universidades de Colombia es el de la Santo Tomás. Me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque es el sol de Aquino, dieciséis rayos. Así llamaban a Tomás de Aquino, el sol de Aquino, el sol de la Edad Media. Eso no se lo ganó en una rifa. Eso fue que era un sol de conocimiento. Y tiene ahí un eslogan que es facientes veritatem. Por favor, repítanlo, facientes veritatem. El latín es fuerte, es elegante, es viril, es tremendo el latín. Hacedores de verdad. Es como una especie de gerundio, constructores de verdad, pero diciendo y haciendo. Construir verdades con plural, porque la verdad absoluta se va construyendo con verdades parciales. Es por ese lado. Vean cómo le pedí a Dios y hagamos la oración que es bueno orar. A mí no me da pena. Orar con frecuencia y todo. Oh, creador inefable. Uy, esa palabra a mí me conmueve. Saben que inefable es indecible, que no se puede pronunciar. Tomás de Aquino no manoseaba el nombre de Dios. Es que uno manosea mucho el nombre de Dios y no sabe de qué está hablando. Ay, mi Diosito. No, mi Diosito no, gracias. Jesucristo, chuchito. No le diga chuchito, dígale Señor Jesús, aunque se demore. Como usted a la mamá no le dice que hubo cucha. ¿Cierto? Uno le dice a la mamá que hubo cucha. No, mi mamá. Le puede decir cariñosamente, marujita. Pero ella es marujita y yo me le quito el sombrero. No hay que ser igualados. Entonces, oh, creador inefable. Tú que eres la fuente de luz y de sabiduría. Y el principio supremo de todo. Eso no es retórica. Esto no lo hizo con un bazuco, ni en un guayabo. No es que la gente cree que esto lo hizo con un guayabo Tomás de Aquino. No, esto lo dijo y nos dio el secreto de la sapiencia. La fuente de luz. Einstein demostró que lo único absoluto en el universo es la velocidad de la luz. Esto tiene vigencia. Tomás de Aquino percibe ocho siglos antes que Einstein que lo único grande es la luz. Yo adoro la luz. Dios, mi novia es la luz. Cada mañana la luz es lo máximo. Dios es la fuente de la sabiduría. Principio supremo de todo. La palabra principio para Tomás de Aquino es fundamental. Hay principios de las cosas. Hoy se dice que no, que los principios ya pasaron. El papá es el principio del hijo. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y supremo de todo. Pues sí, imposible que no haya un sustrato que mantiene las cosas unidas y todo. Pues sí, estamos acá por azar. ¿Sí? Eso me dijo alguien, oye, sí, una niña embarazada, grado 11. Le dije, te embarazaste, ¿no? Dijo, sí, mucha química y poco cálculo. ¿Sí? Uy, carajo, un hijo es mucha química y poco cálculo. Qué trivialidad de reducir un hijo a eso. Pero bueno. Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido el pecado y la ignorancia. Si hay luz, uno es tinieblas. Y ahora al novio lo llaman tinieblo también, encima de todo, ¿no? Me visitó el tinieblo. Uno anda en tinieblas, fíjense que por eso. ¿Saben qué significa alumno? Ya dicen que es que hay que quitar la palabra alumno porque significa sin luz. Alumnis. Alumnos sin luz. No. Significa es buscador de la luz. Porque es casi un pecado que uno diga alumno que no, que es ignorante, que no tiene luz. No, está en búsqueda de la luz. Que no, que hay que decirle estudiante. Sí, pero alumno no es pecado. Hace un ejercicio dialéctico aquí, contrastar dos cosas opuestas, Tomás de Aquino. La luz y yo soy tinieblo, tinieblo bordamalo. Sí. Acá hay toda una discusión. ¿Cómo así que uno tiene dos oscuridades, el pecado y la ignorancia? Ojo, pecado no es la palabrita, se la han dañado. Pero sí, uno es consciente de que perdió una luz. El ser humano, el pecado original no es un dogma inventado por la iglesia, es una realidad que está. Uno le ve la cara maduro y dice, existe pecado original. Claro. Sí, es en serio. No quiero ofender personas como tal, sino digamos que hay gente que encarna las tinieblas. Gente muy perversa. Sí. Porque es que sí, discutimos, sí, eso es que la iglesia le vende a uno una culpabilidad. No, el pecado original existe. Fíjense que uno a veces tiene todo para ser feliz y no puede ser feliz. Pecado, ignorancia también. Uno es ignorante, por eso hay que buscar la sabiduría y la verdadera sabiduría. Uno es muy ignorante. Y es que la ignorancia no es no saber datos, la ignorancia es no saber vivir. Es lo que nos pasa a muchos. Vean lo hermoso esto, ¿no? Tú que haces, se lo cuente la lengua de los niños, educa también la mía, infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Pregunta, ¿por qué los sabios se vuelven niños? ¿Por qué todo el mundo dice que la mejor etapa de la vida fue cuando fue niño? Porque es que el niño no tiene malicia. El niño ve todo como es. El niño no miente. La meta en la vida es volverse niño, pero claro que es responsable también y tal. El niño, dicen que vive del asombro. Asombro, dijo un poeta, que es ver las cosas sin sombra. Asombro. Maravilla, yo ese día quedé conmocionado. Uno no se asombra ya de nada, uno de adulto no se asombra de nada. El niño vive asombrado con todo. Tomás de aquí no se quería volver niño. Vean las cinco cosas que le pide a Dios que a mí me impactan. Son cinco cosas que para este tema de la pedagogía atomista es maravilloso. Y fíjense que no es fácil. Cinco cositas. Aquí varían las traducciones. Dame agudeza para comprender. Uno. Capacidad para asimilar. Dos. Método y facilidad para aprender. Tres. Ingenio para interpretar. Y gracia copiosa para hablar. ¿Ustedes no creen que ahí hay un secreto maravilloso? Eso no lo puede uno recitar ahí rápido como el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en las cielas. Y no, despacito papá. Despacito. Sí, como la canción. Despacito. A mí me está gustando. Sí. Hoy todo es con afán. Entonces, agudeza para comprender que basta con la materia gris para ser inteligente. No. Usted tiene que tener un valor agregado, un plus. Para comprender y ir a la esencia de las cosas. Fíjense que no es agudo. Capacidad para asimilar el conocimiento. Hay que metabolizarlo, hay que comerlo, rumiarlo. Yo miro las vacas. Y hay cosas que me gasté tiempo para digerir. Tiempo. Tiempo para digerir. Y uno cree que no, que ya la entendió y ya es listo. Para contestar la evaluación. Método y facilidad para aprender. Con H intermedia también. Eso no lo ponen en intermedia, yo le puse. Método en griego, odos, significa camino, ruta. Para llegar a este salón se necesita una ruta, un camino. Ser metódico es seguir una ruta bien. Una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque uno se va por las ramas, no da con el lugar. Fíjense que eso es ser metódico. Seguir un camino, claro, preciso en las cosas. Y agarrar, aprenderlas, cogerlas a fondo. El rábano por las hojas. El toro por los cachos. Uno coja el toro por la cola, no sea bruto. Cójalo por los cachos. Ingenio para interpretar, lo que llamamos los filósofos hermenéutica, interpretación. Nietzsche dijo una frase que, pues sí, la cogen y creen que es palabra de Dios, pero sí es, no hay hechos sino interpretaciones. Sí, realmente las interpretaciones, una noticia, el problema es cómo la interpreta usted. Un texto depende de la interpretación que usted le da, porque uno puede leer un texto y no captar lo que quiere decir el autor. Pero no se diga interpretar la realidad de eso. En Colombia no interpretamos la realidad de la pandemia, las cosas. Perdónenme que me he quitado un poquito el tapabocas, pero esta mañana explicaba yo, nos quieren tapar la boca. Sí, toca usarlo por cuestión higiénica, pero nos quieren tapar la boca. Aquí uno no hable, no diga nada, no critique nada, todo bien, todo bien como el pibe. No, hay cosas que están mal y yo no me dejo de amordazar. Me fregaba harto acá en la academia y tal, con eso he cuidado con taparse la boca, todo. Peligroso. Ya dijimos que él dice que hay que callar a ciertas cosas, pero hay que denunciar ciertas cosas y tal. Gracia copiosa para hablar, precisamente, poder hablar bien, pero ojo, llamar las cosas por sus nombres. Hablar sin tapujos, hoy somos de arandelas, de eufemismos, ¿no? Hay palabritas en el aire que no dicen la realidad, ¿no? Tanta posverdad, tanta fake news. ¿Les gustaron esos cinco tomadas de Aquino? Yo digo que son valores intravenosos para inyectar más que la vacuna del COVID. Y vean cómo remata, el remate es una belleza. Dame acierto al empezar, ustedes que empiezan de docentes aquí y tal. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Tú que eres verdadero Dios y hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla, fíjense la metodología. Acierto al empezar, dirección al progresar y ojalá perfección al culminar. Fíjense los verbos, acá le ponen perfección al acabar. Fíjense que los verbos hay que volverse exigente en el idioma, ¿no? Acabar, terminar una tarea no es lo mismo que culminar y llegar a un cúlmen, a una perfección, ¿no? Yo le corregí, la traducción está mal hecha. Usted terminó el doctorado, terminó el estudio, culminé, dejé un legado. Era el hombre de la perfección, de la excelencia. La palabra excelencia viene de excel, cielo. Buscar el cielo. Yo no sé cómo en las empresas dicen buscar la excelencia y se cree que eso es cualquier pendejadita, cumplir unas metas. La excelencia es llegar a la perfección, las cosas, cosas difíciles y utópicas a veces. Y así invocaba a Dios. Tercer punto, vamos rápido. Qué pena, ¿no? Es que a mí el tiempo siempre está. Les doy algunas pinceladas sobre el método tomista. El método tomista que es bien importante aquí. Estoy escribiendo un artículo, es un capítulo de un libro, con mucho esfuerzo y ese es un parto, es un dar a luz. Sí, porque eso no es fácil. Y aquí desarrollo los pasos, lo que les decía, defendiendo el método de Tomás de Aquino. Porque nos cogen con métodos a veces pragmáticos, empiristas, que están de moda en las universidades. Cualquier profesor, doctor, tal, que dice que encontró la última fórmula, pues sí. Entonces yo tengo un boceto de un método neotomista, no les voy a leer todo, sino... Vean esa frase que ya no sé si sabe quién la dijo, pero es maravillosa, ¿no es cierto? No hay nada más práctico que una sólida teoría. Porque atacamos mucho las teorías hoy, ¿no? Que ¿para qué tanta teoría? Y el estudiante mismo le dice a uno, ¿para qué tanta teoría si es la práctica? Y sí, la práctica hace al maestro y tal. Pero ojo. Para mí toda tesis debiera arrojar resultados teóricos y resultados prácticos. Tiene que aportar algo a la teoría de administración, de arquitectura, de ingeniería, de filosofía. Eso es que todo tiene que ser práctico. ¿Quién dijo? ¿Ven? No hay nada más práctico que una sólida teoría. John Dewey. Impresionante. Vean los pasos, pues son seis pasitos, pero más que pasos son componentes, ¿ven? ¿Sí? El primero, se los desgloso muy rápido porque el tiempo no nos da. Lectio. Lectio es lectura. Lectio. Son en latín. Lectio. Lectura. Sabemos la lectura, métodos de lectura, pero ojo, pregunta, ¿es fácil leer? Es muy complicado. Porque leer es interpretar, después viene releer, que no es volver a leer, sino aplicar a la actualidad. Esto es maravilloso hoy, se sabe que el problema está en la lectura. Y más cuando se dice, ¿cuántos libros lee un colombiano por año? Dos libros, máximo dos libros. Qué deplorable. Claro que calcular eso es difícil. ¿Cuál es el país que más libros lee por año personas, por persona? Que dice que ese es Finlandia, que dicen que va a la vanguardia en la lectura. Que dice que se leen 44 libros por año. Usted se imagina, un celador se lee 40 libros en un año. Ojo, una pregunta fuerte para los mismos profesores. ¿Cuántos libros se lee usted al año? Yo digo que tiene que leerse mínimo un libro por semana. Yo procuro leerme un libro por semana. Y soy padre de familia y toda la cosa y tal. Si no, no se lee un libro bueno, buen libro, porque hay mucha basura. O libros mediocres. Uno tiene que empezar por saber qué es bueno leer y qué no. Sin tetas no hay paraíso, eso es una basura. Perdonen que lo diga. De Gustavo Bolívar, que dice que es de los decentes. Yo no sé de dónde será, pero bueno. No, pues digo, acá yo doy unas pautas, el que quiera después compartir. Esto es fruto de 25 años investigando y escribiendo. Son pocas palabras. Leer, leer a fondo, pero leer los problemas, leer el país. ¿Lo hacemos? La universidad vive de espaldas al país. No sabe qué está pasando a una cuadra. Esto es tremendo. Entonces, pues digo yo que el método de Tomás de Aquino es... Yo lo estoy haciendo respetar, porque me estaban obligando a someterme a una metodología. Y dije, no, yo tengo a Tomás de Aquino. Si le sirve bien y si no, oye, es que algo ha de servir el dueño del aviso. Pues sí. No leemos a fondo. Meditatio. Yo le metí la palabra meditatio. Hay que meditar el conocimiento. Qué pena, en un doctorado a mí no me enseñaron a meditar el conocimiento, sino a obtener información. Sacar información. Eso es lo mismo, no hay que meditar el conocimiento. Tomás de Aquino se quedaba embelezado con un tema y no podía seguir adelante. A ver, eso nos falta. Uno simplemente para contestar el parcial o para hacer la tesis. Qué pena. Yo hago una campaña que es meditar, que no es reflexionar, simplemente. Es contemplar también. Él decía contemplar. Vean lo que aprendió de Santo Domingo. Se lo regalo aquí. Contemplar y contemplata alistradere. Contemplar y compartir lo contemplado. Eso suena que no, el verbo contemplar, nosotros poco. Pero ojo, el verbo contemplar es hermoso. Aunque esté en vías de extinción. Porque le dicen a uno, se puso a contemplar el paisaje y no hizo lo que le mandé. Pero dicen que Sócrates se ponía a mirar a las personas, no por curiosearlas, sino pasaba horas contemplando el paisaje, contemplando. Einstein pasaba horas contemplando el universo. Hoy no. Pero yo creo que se aplica. Con gusto me gustará socializar con ustedes esto, pues en algún momento tal. Saltamos. La cuestión. Cuestión es preguntar, cuestionarse, preguntar. Hoy, ¿acaso una tesis no es plantear un problema? Ojo, la mejor manera de evaluar cuál es elaborar una pregunta inteligente. Se ahorraría estar uno vigilando a los estudiantes, a ver si se copian o no se copian. Yo aquí dije, yo no soy celador. Yo no tengo por qué vigilar a un estudiante para que no se copie. Ojo, si acaso si me pagan un sobresueldo de celador. Yo le digo, formúleme una pregunta inteligente que muestre que usted se leyó tres fuentes sobre este tema. Y yo le creo que usted sabe. Y no se puede copiar la pregunta del otro porque uno es de la pesca. Solucionado el problema de la evaluación. Pregunta, ¿así evaluamos? Es memorístico. Acá hay profesores que hacen un parcial en tres horas de matemáticas. No saben nada de pedagogía. La matemática hay que evaluarla ágilmente. Uno sabe qué competencias tiene ya un estudiante en menos de una hora. Eso no es facilista. Sino que a veces el estudiante tiene tres parciales y cada parcial dura dos horas. Eso es terrorismo académico. Lo dije yo, acá es terrorismo académico. Someter a un estudiante a tres parciales de dos horas cada uno. No es serio, toca romper esquemas. Ustedes recuerdan la película La Sociedad de los Poetas Muertos con Robin Williams, ¿no? Qué belleza, ¿no? Lástima que se suicidó. Sí, es que a esa gente le queda grande este mundo. Hizo las veces de profesor y, por ejemplo, coge el libro de historia y dice, arranquen esas tres páginas, vamos a escribir tres nuevas. Qué belleza, qué belleza. Ver un profesor que rompe esquemas y tal. No, digo, pues es que nosotros somos muy repetitivos y nos ponen también con sílabos, a cumplir sílabos. Por Dios. Yo ando acá peleando por eso. Que toca, claro que hay contenidos que hay que dar. Y sobre todo en materias que son complicadas, yo sé. En el caso de humanidades hay más elasticidad. Pero eso es que usted está cumpliendo un sílabo, usar rajatablas y todo para el saber pro, para las… Bueno, y eso de la cuestión, cuestionar, de ahí nace la crítica, ser crítico, no criticón, crítico. Por ejemplo, a uno le votan eso, uno repite en clase lo que dijo Sócrates, lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles. Y usted cucho qué, usted qué tiene que decir nuevo. La pregunta del millón, uno se pone bravo si un estudiante le dice eso. Uno repite como una lora las novedades. Como dice Habermas, Habermenos. Yo me quedo con Habermenos. No les leí la frase de Habermas, todos hablan de Habermas, no, porque es un pensador, está ya bastante anciano, está que se muere. Vea lo que dice Habermas de Tomás de Aquino. Yo cuando me leí esto, yo me ericé. Repito que no como Amparo Grisales, pero sí me ericé. Vea lo que dice Tomás de Aquino, que Jorgen Habermas, considerado el más grande filósofo actual, en la obra Israel o Atenas, hace 20 años la salió traducida. Cuando me sumerjo en la suma teológica de Tomás de Aquino, me siento arrebatado por la complejidad, por el nivel de diferenciación, por la seriedad y la rigurosidad de la argumentación, elaborada de manera dialógica. Soy un admirador de Tomás de Aquino. Él representa una forma del espíritu que podría responder por sí mismo de su autenticidad. Que hoy ya no existe una roca de tal envergadura en la rompiente del mar de las religiosidades desvanecentes, es ciertamente un hecho. Es que es una roca inamovible que desafía los siglos. Uy, me suena bien, elegante, a ver más. Todo pierde su seriedad en la niveladora sociedad de los medios de comunicación. Quizás también el propio cristianismo institucionalizado, lanza su crítica. Pues maravilloso, a mí me dejó conmocionado. Entonces yo sigo con Tomás de Aquino, de malas, no de buenas. La cuestión, saber preguntar, saber interrogar, cuestionar. Disputatio, disputa, debate. Pero ojo, son discusiones amigables, no canibalismo ideológico, que es lo que yo combato. Yo digo que la academia es canibalismo ideológico. Usted es a despellejar al otro porque brilla con luz propia, a discutirle. Ojo, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra polémica, por ejemplo? Polémica viene del dios Polemos, que es el dios de la guerra, en griego. ¿Ven la diferencia? Disputa, debate, discusión y no polémica. La polémica es matarnos, como hacen los políticos. Es quitarle al otro el brillo, es masacrarlo con argumentos. Eso es estúpido. Bueno, yo soy de los que digo, todo filósofo o persona tiene un aporte que hacer, en algún sentido. Eso es que yo descalifico a Nietzsche porque no me gusta, a Marx porque es de izquierda. No, cada uno da una faceta, una parcela de verdad. Eso falta mucho en la academia. Siempre es descalificando, polarizando. Entonces, la disputa es un diálogo amistoso con el colega para crecer los dos. Y aportar cada uno desde su orilla, su mirada, tal. Eso es lo que se pretende hacer hoy, pero que no se hace. La verdad sea dicha. En una tesis, ¿vieron cómo lo masacran a uno? Lo cogen es a matarlo, a revolcarlo, en una sustentación de una tesis. Sí, la verdad, es a masacrarlo a uno. Lo llamaban el tribunal. También tocó el tribunal. Uy, Dios mío, por Dios. Accio, acción. Esto, yo lo quise resaltar porque Tomás, la acción, el conocimiento debe estar encaminado a la acción. Cambiar cosas, mejorar situaciones. Fíjense que nuestro conocimiento no es praxeológico, que decía, de responder a cosas, sino a veces es muy teórico. Vean esto, por ejemplo, que me dijo, que encontré en un pensador, lo coge el profesor de matemáticas en la calle y le dice, Oiga, Gonzalo, usted sí era bien bruto para las matemáticas, ¿no? Le dijo el profesor de matemáticas. Pero así coloquialmente. Dijo, usted sí era bien bruto para las matemáticas. Se encontraron después de haber salido. Le dijo, sí, profe. ¿Para qué? Pero ¿sabe qué aprendí? Que el amor suma y multiplica y el odio resta y divide. Perdón, el tono un poquito fuerte y de pronto, pues sí, a veces se me pueden dormir un poquito porque he cansado de oír a una sola persona. Pero el amor suma y multiplica y el odio resta y divide. El profesor me dijo, nunca me ha pasado por la cabeza esa aplicación de las cuatro operaciones. Y le dijo, pues, lo corché, Cucho. Lo corché porque usted nunca me enseñó eso. El amor suma y multiplica y el odio resta y divide. Aplíquelo a la vida y verá que en la vida de pareja funciona. Usted busca hacer las cosas con amor y suma y multiplica. Y usted es rencoroso, mala leche, que es lo que acostumbramos, mala vibra. Y usted resta y divide. La mejor aplicación. Eso lo decía Pitágoras. Pitágoras lo decía. Pero eso no nos enseña. Uno enseña que Pitágoras, que los teoremas de Pitágoras, del cateto, de la hipotenusa. Lo veo mal, lo veo mal. Conclusio. Hay que llegar a conclusiones que se ven los proyectos de tesis y todo. Las conclusiones dicen que no puede ser el 8 o 10 por ciento de la extensión del trabajo. ¡Qué estúpido dijo eso! Perdón. Perdonen que me ponga un poquito bravito. Eso de las palabras clave, máximo cuatro, entre cuatro y siete palabras clave, dicen en un artículo. ¿Por qué? Depende del tema. Si a mí me da la gana en un tema importante sacar 10 palabras clave, por ejemplo, este artículo tiene más de 10 palabras clave. Me da la gana y lo amerita. Tienen que ser cuatro. ¿Quién dijo? Resumen de una tesis, de un artículo que dice que máximo 300 palabras. Acá paré a una doctora que traje. Dijo, es que un resumen no puede pasar de 200 palabras. Me paré yo y le dije, ¿quién dijo que 200 y no 150 o 250? ¿Quién dijo? Y uno puede explicar una cosa. Debe haber libertad. Hay una persona que se puede tomar para un tema complejo, tomar 250 palabras. Y el otro puede resumirla en 150. Es más, en 50 palabras puede resumir un tratado. Es para darle a la academia que es bien estúpida. Lo importante es llegar a conclusiones. Las conclusiones de mi tesis doctoral fueron 35 hojas. Pero qué berraquera, qué pena. No se las leyó ni el director de tesis, ni el tutor internacional, ni el jurado. Demuestro que no se leyeron las conclusiones. Me jodieron harto. Perdón la palabra. Me jodieron. Sí, es que lo joden aún. Uy, las conclusiones tienen que ser. Tómese su tiempo. No las leyeron. Y en las conclusiones vuelvo nada, todo y saco otras cosas que no desarrollé. Me los bailo ahí. Pero seguimos atados. Lo importante es concluir. Claro que hay cosas que son inconclusas. Yo hoy las llamo conclusiones inconclusas porque se pueden cambiar. Nada está dicho completamente. Y Tomás de aquí no era de ese parecer. Todo el mundo cree que era dogmático y todo. No. Hoy no llegamos a conclusiones. O la conclusión es, sí hay violencia en Colombia. Es lo que están descubriendo ahorita. Sí hay conflicto armado en Colombia. Pues acá estoy, por ejemplo, pues les comparto por adelantado un homenaje a Paulo Freire que está cumpliendo 100 años. Aquí lo citan dos veces. Freire fue de los mejores pedagogos latinoamericanos. Y los colombianos. Y los colombianos. Y los colombianos, ¿qué? Perseguido por sus ideas. Perseguido por sus ideas. Lo persiguieron. Lo encanaron tres meses. Aquí está. Alma bendita. Alma bendita, Paulo Freire. La educación bancaria. La educación bancaria, ¿no? Todo aprendimos. La educación de la información hoy. Creemos que es darle información a los estudiantes. Yo denuncio una enfermedad, la infoxicación, intoxicación de información. Voy en contravía. ¿Por qué? Porque usted tiene demasiada información y no la digiere. Muchas veces está atosigado. Dele a un niño demasiada comida y verá que lo atosiga. Infoxicación. Es darles muchos conocimientos para que respondan las pruebas de Estado. Y sí hay que darles bagaje y todo, pero me refiero, ¿no? Entonces, un homenaje que quiera se le comparte, pero criticando, por ejemplo, el capitalismo neoliberal. Le regalo una frasecita de él. Una de las tareas más importantes para los auténticos maestros punta de lanza es desmitologizar los discursos postmodernos. Cuando se considera el futuro como algo dado de antemano, ya sea pura repetición mecánica del presente o lo que tiene que ser, no cabe la utopía. El sueño o la expectativa, que es el único modo de existencia de la esperanza. Y por lo tanto no cabe la auténtica educación, sino sólo el adiestramiento y la domesticación. ¿Están de acuerdo? Yo sí. Nos adiestran, nos ponen, nos domestican, la educación es muchas veces domesticarnos. Tiene que haber un punto en que se cambie la educación. Yo no tengo la formulita completa, pero sí cambio. Por lo menos saben que yo convierto, yo no dejo que mi aula se convierta en jaula. Anécdota maravillosa. Pasaba yo en un colegio, cuando empecé de profesor, y un estudiante decía, aula uno, aula dos. Pasó, sacó un marcador y escribió, jaula uno, jaula dos. Le dije, tienes cinco en filosofía. El otro profesor le dijo, eso es vandalismo. No es vandalismo, está expresando una cosa muy... Es que usted el aula la convierte en jaula, domestica. Jairo Aníbal Niño, gran escritor de niños, fue director de la Biblioteca Nacional, excelente. Y yo aquí estuvo acá, uy, maravillosa, hace diez años se murió. Ya. Él dijo que la educación era educastración. Uy, yo nunca había sentido una felicidad. Yo sentí casi un orgasmo, confíes, con esa palabra. Educastración, agrandó la palabra, a uno lo educastran. Consejo de mi director de tesis, ya, esto es una belleza, lo tengo en un artículo, me lo vetaron tres veces. El que quiera se lo mando, criticando a los doctorados, los volví caca. Los doctorados y las maestrías. Pero me vetaron, pero hubo quien me lo publicó. Y ahí cuento la anécdota, ¿saben qué me dijo mi director de tesis? Bordamalo, usted anda cazando peleas con todo el mundo, usted pelea con todo, critica todo, tal. A usted nada le sirve. Dice, pues es que yo veo que hay muchas cosas malas. Y me dijo, yo le doy un consejo, si usted quiere graduarse, ¿cómo ha callado? Cayetano o Bordamalo. Acá todos somos cayetanos, por eso el tapabocos. Cállese. Calladito es más bonito, le dicen a uno. Y ¿sabe qué? Cuando tenga el título despotrique, como le dé la gana. Entonces yo le mandé carta después de que recibe el título y le dije, estoy cumpliendo su consejo. Ya tengo el título y entonces ahoritica, oye, me van a oír despotricando. Despotrico luego existo. Yo no soy, pienso, lo que existo. Pero ojo, con argumentos, con argumentos. No es… ¿Sí? Y callarse cinco minutos, pues no pasa nada. Si usted va a seguir hablando todo el día. Entonces, esos cinco minutos, pues fue para que le dieran el título del doctorado. Pero, pero exacto, pero ojo, acá viene un problema. Usted cuando va a hablar con un doctorado, le puedo decir, y levanto una encuesta, una estadística. El 95% de los doctores repiten pendejadas, es novedades. Casi ninguno tiene un pensamiento propio. Eso fue de las cosas que me dolió mucho a mí en la academia. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a callar y termina domesticado. ¿Sí? Y le da miedo levantar la voz, decir cosas, ¿ven? Y cuando sale, repite las mismas babosadas, ¿sabes? ¿Ven? En el caso mío, me precio de eso. Y los tres autores que voy a presentar el sábado, Pablo Guadarrama, doctor cubano, con dos doctorados, un berraco que dice las verdades fuertes. Pero no los conocemos, sino muy poco. Edgar Garavito, doctorado con Foucault y con Deleuze en Francia, murió de cáncer, un berraquito tremendo. Fue de los primeros doctorados laureados en Francia, sobrado. Pero nadie lo conoce, Garavito. Y el tercero, por ejemplo, el amigo Jorge Eliezer, un nombre muy común, Jorge Eliezer Martínez Posada, es doctor en la Salle, profesor. Él tiene dos maestrías, dos doctorados y dos postdoctorados. Pero no porque se hubiera empapelado, sino que le daban becas. Y es el hombre que se para y critica la educación, pero tremendo. ¿Saben cómo se llama el libro de él? La universidad productora de productores. Donde pone cómo nos explotan muchas veces el discurso, todo para que produzcamos conocimiento. Yo sé que esto es subversivo y me meto en problemas y aquí decirlo y están grabando, pero hasta ahora nunca me ha llamado la atención, no sé. Y saben que yo no improviso lo que digo. Esto es subversivo. Porque yo creo en la rebeldía, con causa, eso sí, rebeldía sin causa no. Es anarquismo y es vandalismo. Pero que hay que cambiar la educación y yo reto eso en este día. Porque esto no es un cursito más, esto es para cambiar la educación. Y si le cuesta el puesto a uno, pues le costó. Porque repetimos, somos muy repetidores. Repetidores. Los dos subpetesistas que me den la razón. Allá trabajó Pablo Guadarrama. Yo allá presenté para ganarme un puesto de planta, presenté dos veces el proyecto de pensamiento crítico y me lo rechazaron. Atérrense. Universidad Pública. Vetado pensamiento crítico. Y tenía el aval de Pablo Guadarrama que dicta en el doctorado de educación. Entonces, eso es triste. No se puede pensar. No se puede decir la verdad de las cosas. Exacto. Nos quieren tapar la boca, tapabocas. Entonces, esto es una belleza. Nos domestican y tal. Entonces, no invito a cambiar el chip. Ya vamos llegando a las conclusiones. Entonces, ya cierro ahí un segundito, aunque sea alguna pregunta, algún comentario, el que quiera, pues con todo gusto. Ya las conclusiones son también las… algún comentario, alguna cosa. Listo. Gracias. Muchas gracias por el aporte que usted nos ha brindado en el transcurso de la tarde. Comparto y me identifico con usted en casi todo lo que usted manifestó. Por ejemplo, en el caso de los sílabos, yo también soy crítico de los sílabos. Yo he sido docente y yo soy una persona que me caracterizo por enseñar con ejemplos. No soy partidario… es decir, la teoría es muy importante. La teoría sirve como una base, pero uno no puede quedarse solamente en la teoría, sino cómo podemos con esa teoría construir una nueva perspectiva de lo que nos está diciendo la teoría. Y, por ejemplo, yo he sido profesor mucho de logística internacional. Es una materia que me gusta mucho. Por ejemplo, en la actualidad tenemos un problema a nivel mundial con la escasez de contenedores. Si yo estoy dictando esa materia y ese es un caso actual real, nosotros debemos debatir con los estudiantes cuáles son las causas y los efectos que está generando esa escasez de contenedores. Pero, ¿qué sucede? Como me estoy siguiendo de un sílabos y tengo que estar cumpliendo todas las semanas un seguimiento de ese sílabos, entonces me toca decirle al estudiante que no podemos profundizar o abondar mucho sobre ese tema porque tengo que cumplir un sílabo. Y eso a mí me parece grave porque yo pienso que en el tema de la dialéctica, todo el tema del debate que se debe dar dentro de un aula de clase es muy importante. Hay que permitirle que el estudiante se exprese porque muchas veces uno por seguir una teoría y unos parámetros establecidos por la institución, uno a veces no le da esa oportunidad al estudiante. Y hacer debate dentro de un aula de clase sobre temas actuales, el por qué, las causas, las consecuencias, eso es muy importante para el estudiante. Y yo creo que dentro de lo personal, es así uno de los grandes éxitos o una de las semillas que yo he dejado en mis estudiantes. Por ejemplo, yo creo que no lo mencioné, yo soy de la isla de San Andrés y cuando yo he tenido mis estudiantes, les he enseñado eso y por eso siempre, y lo digo con todo el respeto y con toda la modestia, por eso he tenido la oportunidad que he tenido, digamos, el reconocimiento por parte de mis estudiantes. Porque les cuento una anécdota y con esto termino. Yo fui profesor de una señora y su hijo, los dos estudiaban, fueron mis estudiantes. Y yo después me fui a Panamá, porque también soy panameño, y me fui a estudiar y todo. Y cuando regresé a dar clase nuevamente, ella me dijo, Uy, profe, estoy muy contenta porque sé que vas a volver nuevamente, pero a mi hijo le va a dar guayabo porque no te va a tener, porque él se retiró. Le pregunté por qué se retiró. Es que mi hijo dice que los profesores no le enseñan, no les deja una huella, es decir, se aburren. Entonces, dijo, ¿cómo nos hace falta el profesor Isaac? Cuando él supo que yo volví, el muchacho volvió al Infotep, que es el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional que hay en San Andrés, que está escrito el ministerio. Y yo me puse a hablar con él y le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, no, profe, la verdad es que contigo fue diferente. O sea, contigo fue diferente porque tú usas la teoría, pero a la vez la práctica. Es decir, las combinas, se aplican ambas. Claro, y cuando él se dio cuenta que yo no iba a ser su profesor, el joven se retiró. O sea, parece desagración lo que estoy diciendo, pero a mí eso me impactó. El joven se retiró porque vio que ya yo no era el que le iba a dar clase. Entonces, yo no comparto los sílabos. Para mí esto ha sido, en la Infotep que yo he sido profesor de hora cátedra, yo daba mi clase, yo preparaba mis clases con los libros, siempre aprovechado del CRAI, aunque soy egresado, siempre los sigo utilizando. Y yo preparaba mis clases con tiempo, con dedicación, hacíamos el debate, ejercicios teórico-prácticos, pero lo digo con toda la sinceridad, y como dice usted, si me tiene que acostar el puesto no me importa. Pero la diferencia que tengo ahora con las horas administrativas, terrible. No tengo tiempo para preparar mis clases, no tengo espacio para hacer un debate con los estudiantes, me tengo que seguir bajo un oscilado. Me siento preso, no me siento libre como docente. Para no extenderme, porque podríamos hablar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no puede estar en una hoja de vida ese tipo de anécdotas? ¿Por qué no puede estar en una hoja de vida más que los títulos a veces o aún los artículos? Para puntear en conciencias, en serio, nos ponen a eso, a sacar punticos en conciencias, es ridículo eso. Esas anécdotas que yo la creo, un estudiante que se retira. Yo les cuento otra que no es paufanarme, sino un estudiante que está en mitad de administración de empresas, le gustó mucho mis enseñanzas de ética, le dicté varias materias. Se me acerca un día y me dice, yo me retiro de administración, yo quiero estudiar filosofía y ser como usted. Y le dije, me meten problemas, hermano, porque sus papás me van a caer que le lavé el cerebro y le dije, ¿por qué no termina administración? Y luego, sí, termine por sus papás el esfuerzo de plata que han hecho, inversión. Dijo, no, 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 ya la tengo clara, yo me voy a estudiar filosofía. Y claro que los papás lograron entender y yo los conocí en algún momento, hablé con ellos y tal, y les dije, yo no le lavé el cerebro, él quiere por sus propios medios, en fin. A mí me impresionó tremendamente eso, ¿no? Y está que termina ahorita la filosofía y tal. Y no es que uno quiera desubicar personas, exacto, nada, sino que lo de uno contagie un poco eso. Un estudiante que deja el colegio, porque ayer me dijo un estudiante de derecho, de cuarto semestre, termino la clase y me dice, y se me acerca un muchacho muy pensante y me dice, hablamos, intercambiamos ideas y vi que es un muchacho con la ilusión de cambiar y meterse en política, por ejemplo, pero para cambiar la política. Y me dice, profe, yo creí que la universidad era para inventar, hacer conocimiento, construir conocimiento. Esto es un bachillerato más. Y yo no la había visto tan clara, tan fuerte. Y yo, esto es un bachillerato más, la misma vaina. Acá no se debate, acá se ve ahí, escuchar clases, y tal. Y paso por la UPTS y veo un grafiti y dice, cambiamos la pasividad del pupitre por la comodidad de la cama. Eso es la virtualidad. Uy, yo puse palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué berraquera un estudiante que le está diciendo. En la UPTS, al pie de la escuela de filosofía, nos puso un estudiante, puso, allá el lema es, futurum, edificamos, edificamos el futuro. Nos tacha un estudiante y puso, en el futurum nos defecamos. Nos defecamos. Eso del estallido social, los jóvenes no tienen horizonte, tal. Yo le dije a mis colegas, vean, más claro no canta un gallo. Vean lo que están diciendo los estudiantes. En el futurum nos defecamos, cambiaron el futuro, edificamos. ¿Cuál futuro? ¿De qué? Unos eslogan ridículos. Entonces, lo que dice el profesor elegante, ojalá no cambie. Y yo los reto, oye, hagamos un frente para cambiar la educación un poquito por los laditos. Con ustedes se puede porque son, son, digo primíparos, aquí, aquí son primíparos. Palabra que yo defiendo, hay que ser primíparo siempre. Yo sigo siendo primíparo. No he cambiado el discurso. A mí me dicen que por viejo, 64 años, perro viejo late chao. Yo no puedo sentarme acá a hablar, a dar la clase acá, yo tengo que pararme. Yo entre más me envejezco, más berraquera tengo para decir la verdad y las cosas. Y más agallas tengo. Cambié, cambié eso por lo menos. Que es que perro viejo late chao. Yo lato parado. Y voy a morir gritando verdades y todo. Eso, hacer unas memorias, cada uno debe hacer unas memorias de docente con anécdotas de ese tipo. Y se le acerca un estudiante a mí, se le acerca un estudiante y me dijo, profe, usted me jodió la vida. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de sus clases yo no pude ser el mismo. Usted me cambió la vaina, me cambió el chip. Y eso me ha jodido, porque tropiezo, veo las cosas, denuncio cosas. Le dije, pues hermano, de malas. O mejor, de buenas. Porque mal haría uno que le digan, no, usted es una materia más y usted la chulea en el semáforo, ¿no? ¿Ética? Sale. No sale. Entra. La materia entra. Y que el estudiante salga problematizado exacto y no puedo ser igual. Tengo que ser honesto. Por lo menos honesto. Porque estamos sacando estudiantes que a veces no... A un colega mío, ¿sabe cómo lo evaluaron una vez en la evaluación docente? Le pusieron ni fu ni fa. Uy, yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Me ponen eso y yo me suicido. Soy capaz de cortarme las venas. Ni fu ni fa. O sea, es un mediocre, es un huevón más. Ojo, es huevón, pero con W de que maneja muchas páginas. Huev. Huevón. Huevón. Maneja mucha información. Yo me inventé esa palabra. Yo la voy a mandar poner en Israel, en la academia. Huevón con W. La mayor parte de los profesores... Hay profesores que no pueden dictar la clase, sino en video. Video porno, por no dar clase. ¿Qué? Yo conocí en la UPTC profesoras que pedían la sala de audiovisuales todo el semestre para dictar capunta de puros y le hacen mala prensa a la clase magistral, ¿no? Que ya no se puede, que es un pecado dictar clase magistral. Yo no. Yo voy un poco en contravía. No hay que hacer monólogo, hay que dejar hablar al estudiante. ¿Cómo no? Pero eso es que todo es con las tic-tac-tep. Tienen huevo. Eso es la virtualidad. La virtualidad ayuda, pero se necesita el profesor de carne y hueso. Que le diga a U. Que uno quiere... Yo quiero ser como usted. Quiero ser así. Quiero decir la verdad. Quiero juzgarme. Por esta sociedad, por cambiar el mundo y tal, un poquito. Porque es más de lo mismo. A veces, ¿cómo nos llaman a los docentes? Eso fue una diécdota también de un estudiante. Dijo, nosotros lo llamamos cirujanos. Porque primero nos duermen en clase y luego nos rajan en el parcial. Le dije, ¿qué es Raquel? Le dije, hermano, qué belleza. Le dije, un poquito, venga, y yo anoto esa cosa. Cirujano, cirujano. Casi todos los profesores, cirujano, cirujano, cirujano. Nos duermen en clase. Y luego nos rajan en el parcial. Nos anestesia y apunta pendejadas de novedades. Yo me la juego las clases que vivo. Y yo tengo uno agotado a veces porque yo no me puedo estar sentado ahí hablando y tal. Y eso, cuestionando la realidad del país, las cosas, con criticas que se viven en el día a día. Nosotros vivimos a veces cumpliendo el pensum, el sílabo, el maldito sílabo. Que sí, yo tampoco digo que uno no puede seguir. Y mi querida doctora, ella dirige currículo y formación docente. Y no la estoy desacreditando ni nada. Se necesita cumplir currículos. Pero ojo, le regalo ya para terminar también esta palabra. A que nunca la han escuchado. Odegogía, con H. Odegogía. Odos, les dije que es camino. Métodos, odegogía. Hacer camino con los estudiantes. Una clase no puede ser igual. Usted cada semestre construye un conocimiento específico con cada grupo. No es lo mismo. Porque usted trabaja en serio y no en serie. Uno es muy dado, y los sílabos son para que usted trabaje en serie. Seriado. No, trabaja en serio. Es que uno se pone con los estudiantes. Fíjense que cada grupo es diferente. El tema que dicta en una parte lo va a repetir en otra parte diferente. Porque el estudiante lo interpela, lo cuestiona. Entonces, ¿no? Yo les hago el reto y que hagamos una amistad y tal. Nos escribamos y tal. Ya les dije, santiago.bordamalo.arroba.usantoto.edu.co. Para cambiar un poquito la educación, a ver si cambiamos. Porque yo veo que las políticas son... Por ejemplo, ¿qué es la educación actualmente? Es una mercancía. Más. Es una mercancía. ¿Qué tal, por ejemplo, crearon MinCiencias, ¿no? Ministerio de Ciencias. El director que está ahorita está acusado de plagio. Porque es amigo de Duque y le hizo campaña y no sé qué y lo ponen allá. ¿Hay a quién debiera estar? Adriana Ocampo, que viene pensionada, jubilada de la NASA y que trabajó todo el proyecto de Marte, es colombiana barranquillera costeña. Acá nadie la conoce. Aquí en Colombia nunca ha habido un ministro de educación que haya sido educador. Pusieron ingenieros, abogados, todos. María Emma Mejía, que era comunicadora de la Javeriana, que es que ministra de educación, por Dios. Faltó que pusieran a Noemí también. Noemí Sanín. Este país es una mierda. Perdón que lo diga y ya me tiré a todo y me puede costar el puesto. Pues sí. Es un irrespeto este país. Por ejemplo, ¿cómo nombran un ministro que se pasea por tres, cuatro ministerios? Barca Lleras fue ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Hacienda. Yo no sabía que era tobero. Hay respeto para personas que están haciendo cola para un simple ministerio. Esta de las TIC, Abudinem, no la quiero estigmatizar ni nada. Pero es ya, le dieron el Instituto de Bienestar Familiar, la pasean ahora. Ahora a ver qué embajada le dan. Y pues sí, ahí está tratando de arreglar las cuentas del proyecto de 70 mil millones y no sé qué. Pero este país es una basura. Ayer les decía a los estudiantes, por ejemplo, de Derecho, ¿quién cambia la clase política de un país? Las facultades de Derecho cambiando, estudiando con agallas. Le digo, el abogado que no quiera cambiar el país, cambiar la clase política, puede hacer pinchos en la esquina o morcillas. Y eso es bueno. Pero si va a ser un abogadito, mediocre, boludo, pues no le hagas ese mal a la humanidad. Y entonces les decía, yo he lanzado la propuesta acá, pero ya estoy que me retiro y no, eso nunca cambia. Qué pena. Pero bueno, algo queda. Por lo menos tengo tres, cuatro alumnos que me están siguiendo los pasos ahí, por lo menos. Tres, cuatro aquí. Quedan algo. Pero se van domesticando, es lo triste. ¿Sí? Por ejemplo, en una facultad de Derecho debiera haber escuela para ser concejal. Luego escuela para ser alcalde. Y luego escuela para ser gobernador. Sí, es bueno que usted aquí se prepare. ¿Cualquiera puede ser concejal? Porque estudia Derecho. Pues exacto, teóricamente sí, cualquiera. Pero, por ejemplo, yo he tenido cinco estudiantes que llegaron a ser concejales. Los más mediocres se metían de políticos, porque es la forma de sacar la barata. Ayer les decía eso en clase. Para ser político tiene que ser la persona más intachable, más capaz, más inteligente, más… Claro, porque es que la política maneja el poder, la inversión, todo. Se meten los más mediocres, los más charlatanes, los más vulgares. Perdonen, yo no tengo nada contra Duque, por lo menos ha sabido hablar inglés. Pues sí, sí, es el primer presidente que habla bien inglés, porque se preparó allá de tal, por lo menos. Pero no fue capaz de hacerle diálogo a los estudiantes y nos encerró en una oficina a hacer videos en inglés. Yo casi le pongo, ¿por qué no monta una academia de inglés? Vaya y habla con los estudiantes. Él está en la presidencia porque se soñó con la banda presidencial que le quedaba bonita. ¿Uy, uno se mete de presidente porque le queda bonita la banda presidencial? O porque, perdónenme, voy a ser grosero. O porque se juegan las criadillas, son los testículos del toro. Yo estoy feliz con esa palabra criadillas, porque creo que lo que le falta en Colombia son las criadillas. Perdónenme. Uno se, es porque se juega la vida. Y lo primero que hace para presidente, cosa que yo sé que es difícil, pero es hacerse reducir el salario. Yo le creo que quiere ser buen presidente. José Mojica lo hizo en Uruguay, dijo, es mucha plata para mí. Creo que se gana allá más o menos en Colombia 30 millones de pesos. Dijo, yo vivo con 10 millones, redúzcame el salario a la tercera parte. Yo no tengo hijos, vivo con mi esposa solos. Tenemos una finquita a las afueras de Montevideo. Eso sí es presidente, ¿no? Eso sí es presidente. Yo le creo un baboso. Entonces, no, qué pena. No sé, pues ya planearon un refrigerio y tienen otra actividad. Me excusan un excelente su testimonio. Isaac, un hombre maravilloso. Conocí San Andrés hace un tiempo, es hermoso. Qué isla tan bella, tan... Qué marre ese, qué preciosidad. Ojalá no se lo tiren. Entonces, sí, San Andrés, hermoso. Buena tarde, nos estamos hablando, espero con comunicación. Mil gracias, doctor Bordamalo. Compañeros, entonces nos dirigimos a la cafetería y nos vemos aquí a las cuatro y media de nueve. Gracias. 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 Hola, hola. Sí. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Uno, dos, tres, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Hola. Hola, hola. Hola. Gracias por ver el video. 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 Hola, hola. Sí. Y... 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 Hola... Hola... Así... Y... 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 para todos me alegra encontrarnos en este espacio que ante todo es para darles una calurosa venida, aunque estamos en una ciudad fría, a todos ustedes, a esta seccional. para algunos es la primera vez que vienen a trabajar en la Santo Tomás, ya veo que hay caras por ahí que ya habían estado y entonces vienen por segunda vez, ya nos habían acompañado. Yo quiero que este espacio no solamente sea protocolario, sino ante todo que sea como de orientaciones para nuestro ejercicio, bien sea de docentes o de administrativos aquí en la Universidad de Santo Tomás. Tengamos en la Universidad de Santo Tomás, es una frase de Santo Tomás, nuestro patrono, el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido. O también otra de Rousseau que dice, quien ose emprender la tarea de instruir a un pueblo debe sentirse en condiciones de transformar, por así decirlo, la naturaleza humana. Y es que si vemos bien y con paciencia, todos nosotros, ya sea desde lo administrativo o desde los docentes, somos vehículos de transmisión de conocimiento. Máxime si estamos en una universidad que engloba todo el conocimiento, todo el contenido y por eso tenemos que ser capaces de poner en práctica los conocimientos que todos hemos adquirido. Bien sea desde la parte docente, bien sea desde la parte administrativa. Y ese ponerlo en práctica es ante todo para solucionar problemas. Si es en la parte administrativa, alguien que tiene una dificultad porque necesita algo, si es en la parte docente porque necesita estar renovando, conociendo, aprendiendo, formándose. Nuestros estudiantes vienen aquí a la Universidad de Santo Tomás ante todo con el deseo y la capacidad de conocer y aprender y quieren hacerlo de la mejor manera. Máxime cuando todos ellos son jóvenes y a veces como jóvenes se pasan de listo o se pasan de confianza y ahí es donde debe estar la astucia del profesor, la astucia del administrativo para saberlos orientar. Las tres que llegaron, hagas en aquí adelantico, que las vamos a poner a cantar. Nuestro presente exige hoy de profesores y de funcionarios ante todo o de administrativos ante todo modernizados. Con la virtualidad. Ustedes saben que la pandemia vino y llegó para traernos muchas cosas, entre ellas la virtualidad. Para algunos ha sido una carga. Para otros ha sido también innovarse. Por ejemplo, para la Universidad de Santo Tomás. Conocer nuevas formas de conocimiento. Para los papás de los mismos estudiantes, cuando ellos se imaginaban que una clase a distancia y que el hijo iba a estar ahí y que la mamá tan solo tenía que ayudarlo a levantar y ahí iba a cursar todo un semestre o todo un año como ya nos ha correspondido a todos. Eso ya hace que nosotros pensemos que somos hombres y mujeres del futuro. En cuanto a la vida universitaria y académica, quiero que tengan en cuenta las siguientes acciones pedagógicas y las siguientes fechas, especialmente para los docentes. El registro y entrega de calificaciones del primer corte con valor del 35% es hasta el 25 de este mes. Nos quedan 13 días. Por eso ya en sus listas deben estar únicamente los estudiantes que están matriculados. Cuando ustedes impriman la lista, ahí está la opción de imprimir sin asterisco. Y ya los que tienen la asterisco es porque nunca se han matriculado. No han pagado mejor la matrícula. Se les ha dado la opción porque piden, porque están adquiriendo un crédito de ICTES, porque están adquiriendo un crédito en un banco o en diferentes entidades. Y al final nada. Y ya en este momento pues es muy difícil concederles ese favor porque vea, nosotros comenzamos clase el 21 de julio, ¿cierto? ¿Sí o no? No, 21 de julio. Digan que sí. Sí comenzamos el 21 de julio con los nuevos. Las dos semanas de inducción. Y luego el 2 de agosto ya vino todo el grueso de los estudiantes. Y entonces en este momento ya después de un mes faltándonos apenas 12 días más o menos para tener las calificaciones que no hayan definido su situación. Nos quita seriedad, ¿cierto? ¿Y lo otro? ¿Será que esos casos que faltan son hartos? En la lista que yo tengo no hay sino 5. Y de los 5 han venido 2, mire qué tal cosa, pero es que no me sale el crédito y no tengo la plata. No, pues ya es para el próximo semestre. Y a estas alturas qué más se puede hacer. Como hablamos del 35%, ¿quiere decir que es una sola calificación? No, pueden ser 2, 3, 4. Tampoco no hay una lluvia de calificaciones. Y luego se computan y se dividen y se saca el 35%. El registro y entrega de calificaciones del segundo corte con valor también del 35% es el 20 de noviembre. Y la finalización de clases también el mismo 20 de noviembre y comienza la semana de exámenes que van del 22 de noviembre al 4 de diciembre. Y el registro y entrega, ahí llevamos 35 y 35, 70, queda el 30%. El registro de ese 30% que son los exámenes finales, tenemos tiempo hasta el 4 de diciembre. De ahí en adelante estamos terminando, el semestre se cierra como tal el 7 de diciembre. Ya después de eso quedamos los profesores, los administrativos, hasta el momento en que nos digan, que lógicamente yo lo sé, pero no lo voy a decir, que hasta el momento en que nos digan, vamos de vacaciones, de Navidad, de Año Nuevo y volvemos en tal fecha. Tener en cuenta lo siguiente. La universidad adquirió la plataforma Zoom, las licencias, y con ellas es con las que estamos dando clases. Esa plataforma o esa herramienta mejor permite hacer videoconferencias, hacer chat, hacer tantas cosas, ¿cierto? Hacer seminarios, hacer, qué mal digo yo, Zoom Rooms, es líder en las salas de conferencia, y ante todo se utiliza en todo el mundo. Esa es la herramienta que la universidad les brinda a los estudiantes. Utilicémosla. Para que así ellos puedan tener, digamos, un buen acceso, ¿sí? En este momento todos los estudiantes tienen conectividad, algunos con dificultad. Y la universidad en ellos se ha empeñado también, facilitándole a algunos estudiantes, mire que es que yo donde estoy o la situación económica ahorita no es muy buena, se les ha facilitado una SIM para que tengan bien, sea de claro, porque claro, digamos, como de Tunja, hacia este lado, coge muy bien, y ya hacia aquel lado, sobre todo para el lado de Garaguá, la que manda allá es Movistar. Entonces se les facilita también ese servicio allá. Bueno. Les invito y les insisto a los señores docentes, antes de tener una batalla de discusiones, de ofensas, de gritos, se ha de vivir ante todo una batalla de mentes, de ideas. No nos dejemos exasperar. El que se enoja, pierde. Y si el que pierde es el profesor. Y recuerden ustedes esto. Hoy día ustedes, como les hacen los muchachos preguntas, y fácilmente tienen ahí el celular para grabarlo. Y si ustedes de pronto se fueron en términos, en la forma de relacionarse con ellos, después a uno le mandan ahí las evidencias. Y hay que evitar siempre a lo máximo eso. Bueno, les cuento que he estado leyendo juicioso, juicioso, los contratos de ustedes. Y encontré muchas cosas muy positivas. Primera, a ningún profesor, ni a ningún docente, la universidad lo ha contratado para tratar mal, para regañar a los estudiantes o a los usuarios. Qué sorpresa, eso no está. De tal forma que esa situación no se nos debe dar en nuestra universidad. Segundo, ninguno de ustedes ha sido contratado para hablar mal de los compañeros, del trabajo, ni de la institución. Uno donde está, tiene que tenerle como ese respeto, ese valor, porque afortunadamente lo han recibido a uno. Tercero, ninguno de ustedes ha sido contratado para establecer un clima relacional difícil. Y mucho menos a involucrarse afectivamente con los estudiantes y mucho menos todavía a ir a hacerles acoso, hacerles bullying u otras cosas parecidas. De tal forma que tengamos esa prudencia en nuestro lenguaje. Sobre todo cuando son las clases virtuales. Porque recuerden que detrás de cada estudiante, detrás de cada computador mejor, está el estudiante, está el papá, está la mamá, están los hermanos, está el gato que chilla o que maúlla por ahí cada rato, está el perro, todo lo que nosotros hemos visto. Y ahí nos pueden estar grabando. Quiero enfatizarles a todos para que a nuestros estudiantes les insistamos siempre en el distanciamiento físico. Les insistamos en el uso del tapabocas. En cuidar la salud, practicando la higiene del lavado de manos, la desinfección. Dándoles consejos precisamente que ayuden a la desinfección. Y luego en el momento de salir del aula, si el salón tiene 15 o 20 estudiantes, salen los 5 primeros, luego salen los otros 5, luego los otros 5. Y recordarles la escalera de descenso de la universidad. De este edificio, por ejemplo, son las escaleras auxiliares, las de emergencia. Pero ¿sabe qué? Casi nadie las usa, porque esa es la pereza. Todo el mundo a subir en el ascensor. Algunas características del buen docente. Preparar bien sus clases. Para eso fue que fueron contratados ustedes, ¿sí o no? Así clarito. Preparar bien sus clases. Conocimiento de la materia que van a impartir y de la cultura actual, que es lo que se llama competencia cultural. Motivar a los estudiantes. Si un profesor está motivado, los estudiantes también se motivan. Y si un estudiante está desmotivado, está con alguna crisis, lo más correcto es que ustedes los ayuden. ¿Cómo los pueden ayudar? Si ven que el muchacho tiene como su problemática ahí particular, hay una entidad aquí que se llama U10, donde se envían los jóvenes, los muchachos, para que allí les hagan una serie de acompañamientos. Y muchas veces, a veces lo que necesitan es un diálogo con alguien que los entienda. Piensen en esos estudiantes que son sus hijos, que son sus primos, que son sus sobrinos, que son sus hermanos, también porque algunos tienen hermanos pequeños. Y siempre hay que ayudarlos a todos ellos. Gestionar las clases considerando la diversidad de los estudiantes. Diversidad e inclusión. Toca tener un cuidado grandísimo hoy, con la forma de relacionarnos los unos con los otros, porque fácilmente nos podemos ver abocados a una situación compleja. Por eso lo mejor es siempre el respeto. El otro es una persona, un hijo de Dios, un hermano nuestro, alguien que tiene una forma diferente de pensar, de ser, de obrar, de actuar, etc. Mantener la disciplina y el orden en la clase. Que tampoco sea que el profesor se sienta allá. Mientras yo hago aquí un trabajo que tengo que enviarle allá al decano, ustedes pueden jugar ahí. Y los chicos acá, pues están los juegos en los computadores o en los celulares, y se ponen a jugar o a hablar ahí. No, ante todo la clase, es clase. Y debemos cumplir nuestros horarios. Así sean los de, en el caso de arquitectura, los que tienen los talleres que van desde las 7 de la mañana hasta las 12, y luego en la tarde, ¿qué hora querrás? ¿Son como 5 horas o 6? Los bloques. Ahí debemos estar. Y el primero que debe llegar es el profesor. Se ha dicho que en este mes, en este mes, no, perdón, en este semestre, estamos en la virtualidad progresiva. Y deben venir los profesores, deben venir los estudiantes. Y ahora se nos está presentando lo difícil. Vienen los estudiantes y el profesor se les aparece virtual. Eso no está permitido. Porque a todos los profesores se les dijo, tienen que vacunarse. La misma universidad hizo varios, varias que varios, varios momentos, varias capacitaciones y varias jornadas de vacunación, aquí mismo incluso. Habrán sus excepciones, lógicamente, sí. Pero no, ya no hay esa posibilidad. Y tengan en cuenta que vamos incrementando también nuestra presencialidad. El primer mes de agosto fue más o menos el 25%. Para este mes se citaron ya otros cursos, creo que van como en el 60, se esperaba que fuera el 75%, 60, 70%, no, 40%. En el próximo mes otros 25% para llegar al 75% y en noviembre el 100% no ha llegado. Por ahí un 92, 96%, porque siempre hay estudiantes o que viven lejos o que sus papás tienen alguna dificultad de salud o que sencillamente no los dejan venir. Pero esa es la idea más o menos para todos. Interesarse por los estudiantes. A veces se nos quedan por allá y ¿qué pasaría con el estudiante? No, él lleva ya dos, tres sesiones, cuatro sesiones y no ha venido. No, ahí es donde entra también la astucia del profesor. ¿Qué pasó con el estudiante? ¿Se enfermaría? Si el mismo profesor le marca y no, no le contesta, dígale a los compañeros que por favor le avisen, le informen que tiene que presentarse, que tiene que asistir. Ser amistosos con los colegas y ayudarles. Los docentes y todos los administrativos de la USTA. Ser ejemplo en el vestido. Que nos lleguen los estudiantes más mejor presentados que ustedes, ¿cierto? Ser ejemplo en el vestido. Ser ejemplo en la forma de actuar. Expresarse y portar valores. Expresarse con valores y ser portadores de los valores. Realizar un trabajo enriquecedor a nivel humano, pues se trata con personas, se aprende de ellas y esa es la vida en la que estamos cada uno de nosotros. Es un trabajo creativo. Hay que buscar nuevos medios, nuevos métodos. La universidad, si ustedes se dan cuenta, tiene tantos espacios tan bonitos y que nosotros vayamos a estar como un poco tristes o aburridos, como que no es mucho lo correcto. Entender la multiculturalidad. Tener mucho dominio de las TIG. Hoy día es necesario eso. Hasta nosotros los administrativos. Les cuento, aquí cuando comenzó la pandemia, nosotros teníamos BlackBard Collaborate, ¿cierto? Y esa plataforma fue buena porque nos dio soporte en ese momento a cinco mil personas. Y ya lo que comenzó a cargarse con los de posgrado, ya nos tocó comprar salas de Zoom. Y se compraron salas de Zoom en un primer momento para los estudiantes de pregrado. Se dieron cuenta los de pregrado y nosotros, ¿qué? Y nos tocó también incrementarlo con ellos porque tiene muchas facilidades. De todo ello, quiero que ustedes sean ante todos los portadores de los buenos consejos, de los buenos valores y de todo lo que debemos nosotros vivir como personas humanas. Sean todos bienvenidos y que sean felices en la universidad. Entre otras, no se dejen prender por ahí las situaciones de tristeza, de angustia, de algunos estudiantes, porque ellos tienen su problemática ahí y a veces como que se la cuentan a uno y a uno. No, no tiene que ser siempre muy optimista. Sobre todo ustedes, que ya la mayoría o son docentes formados con una carrera, una maestría, o son bendecidos también por Dios porque tienen un lugar laboral donde ya se están desempeñando y les ha ido muy bien y siempre tratar de hacer un ambiente agradable en todo el lugar. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, padre. Bueno, ya continuamos con la presentación de Alexandra María Navarro Giraldo, nuestra directora de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya les comentaba la doctora Lina, mi nombre es Alexandra Navarro, para los que no me conocen y brevemente voy a hacerles una presentación sobre la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente de la Universidad de Santo Tomás en su sección al TUM. Bueno, ¿quiénes somos en la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente? Pues somos una instancia que está adscrita a la Vicerrectoría Académica y pues a la cual nos corresponde apoyar, articular, acompañar y asesorar todo lo que está relacionado con los procesos académicos dentro de nuestros programas. Es decir, toda la oferta que nosotros tenemos a nivel de nuestra seccional, tanto en pregrado como posgrado y en sus diferentes modalidades. Por supuesto, este acompañamiento, pues, ¿a quién se da? Pues claramente a todas nuestras facultades, a los departamentos, a los institutos, el Instituto de Lenguas, el Instituto, los diferentes institutos que tenemos en nuestra seccional, para que puedan desarrollar adecuadamente lo correspondiente a la gestión curricular y al desarrollo integral de los docentes. Pues claramente ustedes ya han podido determinar dos áreas, una que es todo el tema de currículo y otra que es todo el tema de la docencia. Nuestra misión, pues en concordancia con los que les acabo de comentar, la misión de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente se encamina a favorecer y promover en la USTA seccional Tunja, con base en todo lo relacionado a las reflexiones pedagógicas y didácticas y a las nuevas tendencias de la educación superior, todo lo que tenemos que articular en los diferentes lineamientos, estrategias, actividades, acciones, todos los recursos que nosotros tenemos en torno a la academia. ¿Para qué? Para que de una u otra forma esto se vea reflejado en nuestros estudiantes. Básicamente, la creación de programas o la estructura de programas para cualquier institución de educación superior tiene un referente fundamental y ese referente tiene que ser el contexto en donde se encuentra inmerso. Entonces, en el caso de los docentes, claramente nuestra labor es identificar esos problemas y esas necesidades del contexto para que a través de nuestro ejercicio docente, de nuestro acto docente, podamos brindar las herramientas necesarias a estos estudiantes y que de esa misma dinámica académica pues surjan propuestas que puedan aportar a solucionar las diferentes necesidades de nuestro entorno. Por supuesto, esto apunta al mejoramiento permanente. Ustedes saben que siempre nosotros estamos en la dinámica de la calidad, de la autorregulación, de la autoevaluación y eso implica el mejoramiento continuo. Y no es una palabra per se, no es un esquema, no es un lema como tal, es realmente algo que nosotros vivimos en la usta seccional Tunja y en la cual tratamos que se vea evidenciado en la productividad académica de nuestros docentes del ejercicio mismo, de la ausencia, de la investigación y de la proyección social. También nosotros tenemos pues ese otro, otra arista de nuestra razón de ser en la unidad de desarrollo curricular y es precisamente el desarrollo humano y profesional para los docentes con el fin de poder entonces precisamente cualificar en torno a ese modelo educativo pedagógico que a nosotros nos está siempre caracterizando y en tanto la persona y la dignidad humana. Ustedes saben que nosotros desde la Universidad de Santo Tomás siempre estamos propiciando el desarrollo integral humano desde la perfectibilidad de nosotros como seres humanos precisamente. ¿Cuál es la visión? Nuestra visión es pues que trataremos en el 2024 que nuestra unidad sea reconocida como líder de los procesos de fortalecimiento y proyección curricular pues en los programas de la seccional Tunja. Por supuesto a partir de una reflexión educativa permanente en torno a la pedagogía la didáctica con la participación de todos nuestros grupos de interés es decir estudiantes administrativos docentes claramente egresados directivos todas las personas que hacemos parte de la comunidad universitaria. Asimismo se consolidará como promotor del mejoramiento continuo de las condiciones para tanto el desarrollo personal y profesional de los docentes como su cualificación permanente. Entonces pues como han podido ver tenemos dos áreas fundamentales de desarrollo en cuanto a desarrollo curricular nosotros ¿qué hacemos? Pues todo lo que podemos ver en pantalla. Nosotros básicamente que nuestro core alude a temas de implementar esas políticas curriculares que la universidad pues ha estado estableciendo política marco los alineamientos curriculares que pues en los últimos días ya están en proceso de actualización porque pues ustedes saben que esto es un ejercicio permanente de actualización y de cambio y a nosotros nos corresponde precisamente aterrizar como decíamos en la conferencia pues para los docentes no sólo en nuestro sílabos sino en nuestro quehacer como tal dentro del aula. Temas de creación y renovación de registros calificados pues ustedes saben que la universidad permanentemente está trabajando en la diversificación de su oferta académica y la sección altunja pues no es la sección. Nosotros en este momento estamos trabajando en poder fortalecer todo lo relacionado con nuestra oferta académica especialmente en posgrado y en diferentes modalidades no sólo en la modalidad presencial ya por lo menos en este momento tenemos un doctorado en derecho público que ya contábamos con su registro calificado para presencial y en su renovación en el marco de su renovación ya lo tenemos en modalidad virtual y así vienen una cantidad de ofertas que se están preparando pues por supuesto de la mano de las facultades. La actualización curricular de los programas académicos por supuesto ustedes saben que esto es un ejercicio permanente temas de ajustes a plan de estudios evaluaciones curriculares temas relacionados con dobles titulaciones dobles programas todo lo que aquí llamamos concreciones curriculares es decir los sílabos el PEP el PAP y todas las cosas que nos caracterizan en los programas algo que de pronto ya habían podido escuchar y si no lo han escuchado pues seguramente lo van a escuchar y es el tema del sistema académico integrado de nuestra universidad que básicamente es una estrategia de unirnos en la diversidad de acuerdo pues con nuestras características como universidad multicampus como somos universidad multicampus pues hacemos parte de unas sedes y seccionales pero tenemos programas totalmente iguales con las mismas denominaciones y en ese sentido entonces se ha creado un sistema académico integrado de tal manera que nosotros garanticemos que los programas con igual denominación tengan el mismo componente tanto en Villavicencio como en Medellín como aquí en Tunja o en Bogotá pero con un 20% flexible que alude a lo puntual del contexto de cada programa y también seguramente también han oído hablar del sistema de evaluación de los aprendizajes que nosotros los docentes tenemos que ver mucho con este con esta temática pues porque nos van a pedir seguramente que participemos en ejercicios de la evaluación tanto al inicio del programa a la entrada de los estudiantes al programa más o menos a la mitad del programa y al finalizar el programa ¿esto para qué? para que nosotros podamos evidenciar ese tema de resultados de aprendizaje que como bien ustedes saben en la normatividad vigente pues nos están exigiendo tanto para registro calificado como para acreditación de alta calidad finalmente para las actividades de formación docente pues bueno todo lo que tiene que ver con las convocatorias para el apoyo a la formación docente tanto en el tema posgradual como en el tema de educación permanente también las hacemos desde la unidad de desarrollo curricular las gestionamos les ayudamos a presentar su documentación para que puedan postularse pues con las debidas requisitos la evaluación docente esto por favor los docentes no se les olvide cuando salga la convocatoria de evaluación docente que hagan su auto evaluación porque es que la evaluación docente es un ejercicio que se convierte en derecho y en deber entonces pues claramente es un derecho para ustedes y de esa manera pues queremos que siempre cumplan por favor con su auto evaluación docente pero también esa evaluación tiene un componente en donde otros actores no se evalúan entonces estarán evaluados por sus directivos por sus decanos y también por los estudiantes la planeación académica y el plan de trabajo docente pues también que no se les olvide registrarlo en el sistema académico de calidad nosotros también en la unidad participamos en procesos de selección puntualmente en todo lo relacionado con el tema pedagógico de pronto con algunos nos vimos por ahí en sus procesos de selección y pues este ejercicio que estamos haciendo en este momento que es un poco el tema de la inducción y la reinducción docente de igual manera gestionamos lo relacionado con el reconocimiento y el estímulo a la labor docente que no es un tema menor es algo de suma importancia para la seccional un tema de claustro docente que de pronto a ustedes algunos les tocaría en algún momento pero si no les tocó el próximo semestre Dios mediante serán partícipes de nuestro claustro docente y una estrategia a la que los invito cada martes de cuatro a seis de la tarde en la medida lo posible que siempre nos acompañen en los encuentros académicos tomasinos pues nada no me resta más que decirles que estamos en el edificio del centro cualquier cosa que necesiten pues allá estaremos para servirles y bienvenidos aquí a la Universidad Santo Tomás muchas gracias gracias a la doctora María Alexandra Alexandra María perdón continuamos con la presentación de la dirección de investigación e innovación cargo de nuestra directora Sandra Consuelo Díaz Bello gracias bueno muy buenas tardes para todos primero que todo pues darles la bienvenida a este claustro universitario y segundo pues quiero contarles un poquito todo lo relacionado con el proceso de investigación que realizamos en la Universidad Santo Tomás seccional TUNHA y que pues va articulado de alguna manera con el proceso de investigación a nivel multicampus entonces primero pues les haré una presentación de mi grupo de trabajo luego le hablemos un poquito de la política de investigación que tenemos en este momento implementada lineamientos y rutas que son clave para todo este proceso y cronograma de convocatorias del proceso bueno primero que todo pues mucho gusto como lo dijo la doctora Lina yo soy Sandra Díaz en este momento me desempeño como líder del proceso de investigación e innovación tenemos un grupo de trabajo en donde tenemos o yo tengo a cargo profesional de soporte de investigación en donde contamos con una coordinación de desarrollo tecnológico de investigación de desarrollo e innovación perdón en donde básicamente lo que hacemos es todo el tema de productos de desarrollo tecnológico relacionados con los productos que se generan a partir del modelo de minciencias por otra parte tenemos un profesional que trabaja todo el tema de grupos de investigación con él hacemos todas las estadísticas y todo el tema de actualización de su CBLAC y GRUP LAC digamos que desde la dirección de investigación hacemos un apoyo a ustedes como docentes para que estén actualizando su CBLAC y pues que lo hagan de manera correcta de tal manera que en los procesos de medición no tengan inconvenientes para que les sean valorados sus productos por otra parte tenemos una profesional de proyectos externos que nos colabora en todo el tema de búsqueda de convocatorias a nivel externo tal como su cargo lo indica ella también nos apoya con todo el tema administrativo para la participación en estas convocatorias tanto de minciencias como de otras entes de gestión de recursos tenemos una profesional que nos ayuda con todo el tema de la gestión administrativa de los proyectos internos estos proyectos internos son básicamente las convocatorias que se realizan dentro de la universidad para que ustedes generen la productividad que requieren en el tema de la medición de grupos y de reconocimiento de investigadores y pues por otra parte tenemos nuestra auxiliar administrativa que nos colabora con todo el tema de las solicitudes presupuestales que nacen de esos proyectos que pasan en las convocatorias en donde ustedes hacen solicitud para el desarrollo de sus proyectos de investigación como les dije la coordinación de desarrollo tecnológico es un tema que desde el año pasado hemos venido trabajando en donde digamos que desde esta coordinación les apoyamos con todo el tema de la superintendencia de industria y comercio para todo el registro de modelos de utilidad diseños industriales patentes entonces si ustedes de pronto en algún momento adquieren o quieren generar una patente nosotros les ayudamos con toda esta ruta además de eso pues trabajamos todo el tema de diseños industriales y adicionalmente buscamos convocatorias para que ustedes puedan tanto presentar su patente como de pronto mirar todo el tema de comercialización de la misma y así mismo tenemos la dirección nacional de derechos de autor trabajamos digamos que de la mano para que ustedes hagan el registro también de sus proyectos y de sus productos de tal manera que esto también lo puedan evidenciar como productividad dentro de su SEVELAC contamos con 11 grupos de investigación en la seccional tenemos un grupo de derecho que es el de ciencias jurídicas y sociojurídicas que está en categoría tenemos el grupo de investigación en ingeniería civil y ambiental que es categoría B tenemos un grupo de investigación en temas de arquitectura que está en categoría B tenemos el grupo de investigación y desarrollo de ingeniería en nuevas tecnologías GIDIN que está en categoría B este grupo de investigación asocia tres facultades en este caso es mecánica sistemas y electrónica por otra parte tenemos ciencias administrativas y contables SIAC que también está en categoría B y este asocia tres facultades que son negocios internacionales administración de empresas y contaduría pública tenemos expedicionarios humanistas en donde se trabaja con el departamento de humanidades aquí está también asociado en algunos casos ciencias básicas en otros casos está el programa de licenciatura en lenguas extranjeras y todo el tema del instituto de idiomas tenemos el grupo de educación y ciencias aplicadas GECAT que en este momento está reconocido y va para clasificación que se trabaja desde el departamento de ciencias básicas tenemos ciencias ambientales y naturales GICAN que se trabaja desde la facultad de ingeniería ambiental el grupo de investigación en entrenamiento deportivo y actividad física para la salud de la facultad de cultura física deporte y recreación gestión integral de los servicios y productividad agroindustrial GISPA de la facultad de ingeniería industrial y el grupo de investigación en ingeniería mecánica que es nuevo está avalado por la universidad y pues tan solo tiene seis meses de creación por otra parte pues toda la investigación de la universidad se basa en unos campos de acción que nacieron a partir de los objetivos del desarrollo sostenible en el año 2015 se proponen estos dos campos de acción sociedad y ambiente de tal manera que nos permita articular todo el tema de formación investigación y responsabilidad social digamos que estos campos de acción nos permiten generar unas apuestas nacionales y pues todos los proyectos de investigación o las actividades que se generen de investigación en la universidad deben estar articuladas a esas apuestas nacionales que se generaron en el año 2018 que en este caso son derechos humanos ciudadanía y construcción de política pública en y para escenarios de paz desarrollo tecnológico con apuesta social cambio educativo y social de la multi e interculturalidad pensamiento filosófico desarrollo ambiental y sostenible salud pública ambientes y vida saludable y desarrollo urbano y regional entonces digamos que en las convocatorias cuando ustedes presenten sus proyectos de investigación les va a preguntar a qué campo de acción se asocia a su proyecto y a qué apuesta nacional le están apuntando por otra parte desde las convocatorias de MinCiencias se trabajan 10 focos estratégicos en este caso tecnologías convergentes industrias culturales y creativas energía sostenible bioeconomía ambiente océanos y recursos hidrobiológicos ciencias sociales y desarrollo humano con equidad ciencias de la vida ciencias básicas y el espacio ética la investigación bioética e integridad científica digamos que estos focos estratégicos también van cambiando a medida que también van cambiando los planes de desarrollo departamentales y municipales así como se van teniendo en cuenta también los temas de la misión de sabios y en este caso ya se están teniendo en cuenta 15 desafíos del Millennium Project que ya es otro tema más global que nos invita a trabajar dichas temáticas que también vienen articuladas con los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la política de investigación se genera un sistema un sistema institucional de investigación que nos permite articular pues a todos los actores del sistema en este caso serían nuestros estudiantes los egresados los grupos de investigación los centros o institutos y todo esto pues está articulado con el sistema nacional de acreditación y con el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación adicionalmente pues contamos en este sistema institucional de investigación pues con los comités consultivos es decir que todas las solicitudes que nosotros hagamos convocatorias etc todo pasan por estos comités consultivos por cuerpos colegiados e instancias académicas y administrativas para que el proceso sea eficiente se trabaja dentro de la política de investigación la generación de líneas de investigación en donde lo que queremos es que se fortalezcan los grupos de investigación en torno a los proyectos de interés común que se optimice la inversión de los recursos destinados a la investigación y la innovación en la articulación de las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás en hacer parte redes de conocimiento en ámbitos nacionales e internacionales y en ordenar organizar y coordinar la investigación que se realiza en la universidad dentro de la política de investigación también tenemos ocho estrategias pedagógicas que se han venido desarrollando y que se han venido trabajando pero a las que no se les daba fuerza digamos que siempre nos vinculábamos era más con el tema de los semilleros de investigación en este momento se tienen ocho estrategias en este caso tenemos los colectivos académicos que es la universidad más el sector productivo y público que nos permite que nuestros estudiantes estén en el entorno generando esos colectivos académicos por otra parte están los grupos de estudio que son proyectos que se desarrollan en el aula y muchas veces incluso desde los currículos está todo el tema de investigación se hacen esos proyectos como proyectos de aula y nunca les ponemos atención esa es otra estrategia pedagógica que nosotros podemos trabajar y que incluso podemos vincular a nuestro CBLAC tenemos los grupos de trabajo que son la universidad más el pasante internacional y pues digamos que en todos los programas tienen una opción de grado que son las pasantías y tampoco las estamos aprovechando como producto de investigación y pues los que ustedes ya conocen que son los semilleros de investigación los jóvenes investigadores los jóvenes gestores el programa de vocaciones científicas en niños y jóvenes y lo que se refiere a trabajos de grado en cuanto a convocatorias nosotros ofrecemos convocatorias para los jóvenes gestores que nos permiten articular la parte académica con la administrativa para trabajos de grado para financiación de trabajos de pregrado y posgrado todo el tema de investigación formativa de semilleros plan de incentivos y proyectos FODE hay una ruta en nuestra página de la dirección de investigación que está pues articulada la página de la universidad en donde podemos ver la ruta de cómo se debe trabajar el semillero de investigación y cómo se debe asociar a la dirección de investigación para que quede registrado y también tenemos una ruta para la entrega de productos que es importante tenerla en cuenta cuando vamos a hacer toda la actualización de nuestro CBLAC y nuestro GRUP LAC es importante también pues que tengan en cuenta que nosotros trabajamos con unos formatos que esto creo que se lo van a explicar o ya se lo explicaron en el sistema de gestión de calidad en donde ustedes pueden acceder por el mapa de procesos a todos esos formatos cuando necesiten hacer el registro de un producto o la presentación de un proyecto o la finalización del mismo y eso era lo que les quería contar del proceso de investigación muchas gracias a la doctora Sandra nuestra directora de investigaciones continuamos con la agenda damos la bienvenida a la ingeniera Liliana Mendivel Somelo nuestra directora del campus virtual Gracias 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 Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente, administrativos y docentes. Mi nombre es Liliana Mendivel Somelo, soy la directora del campus virtual. A continuación les voy a presentar lo que hace parte de nuestro trabajo acá en la universidad. Entonces, empezamos por comentarles la misión del campus virtual y que está, pues digamos que más enfocada a la modalidad virtual, pero también desempeñamos otras actividades y tareas. La modalidad virtual supone la comprensión del plan integral multicampus, el cual plantea su misión como un servicio educativo de alto impacto que permite el mejoramiento de la sociedad a partir de la oferta de programas académicos que faciliten la solución de problemas y necesidades, donde estudiantes y egresados promuevan la investigación y la proyección social en los diferentes escenarios, haciendo presencia multicampus en las distintas regiones del país para contribuir en su transformación social en el contexto internacional y de la globalización abierta a nuevos escenarios educativos que promuevan la formación integral de las personas. Como les comentaba, además de hacer esa tarea importante para la universidad de promover o apoyar toda la producción de programas en modalidad virtual, también cumplimos con una tarea importante que es todo lo que tiene que ver con la plataforma virtual para el apoyo a la presencialidad, entre otras actividades que también apoyan esa misma presencialidad. Como parte de nuestros servicios y actividades tenemos capacitación a docentes y pues también administrativos de ser necesario, capacitación en cuanto a la plataforma virtual, en cuanto a tecnologías de la información y comunicación, diferentes herramientas que nos permiten enriquecer esa práctica docente, entonces también nosotros apoyamos en esa parte. Hacemos acompañamiento pedagógico para los cursos virtuales, acompañamiento para la construcción de MOOC, SPOC, cursos y programas en modalidad virtual. En la clase de las facultades nosotros lo apoyamos para la modalidad virtual. Prestamos también ese soporte de plataforma virtual, pues muchas veces de pronto los docentes tienen inquietudes, dudas, también hay administrativos que utilizan este servicio, entonces todo el soporte se presta también desde aquí. Toda la producción de recursos educativos digitales, bien sea para los programas en modalidad virtual o bien sea para el apoyo también a la presencialidad. Tenemos un curso en la plataforma virtual que se denomina Tutoriales para docentes. Para acceder a este, ingresan a la plataforma y la contraseña es cualificación 2020. No sé si están interesados en acceder a este curso. Tenemos allí toda clase de tutoriales de la plataforma para que por favor pues ingresen y allí los pueden visualizar. Como actividades importantes que se realizan y también aprovechando que están aquí algunos decanos, tenemos el Virtual Challenge. Este año estamos con la tercera versión. Digamos que aquí lo que es, digamos que promovemos el uso de tecnologías de la información y la comunicación con metodologías innovadoras de aprendizaje. Entonces, como les comentaba, este año estamos en su tercera versión. Vamos en la etapa de implementación. Y la idea es pues que todos estos recursos digitales queden y permanen el tiempo para los estudiantes. Entonces, pues el apoyo es que pues en la versión del siguiente año podamos contar con más docentes participando en este concurso. Aquí pues tenemos una imagen de los docentes que ganaron el año pasado con metodologías como realidad aumentada y gamificación. Otra actividad importante es una caracterización de las competencias digitales docentes que está plasmada en el plan de desarrollo. Para eso pues también en su momento pido el apoyo desde las decanaturas para que los docentes en su totalidad respondan a un cuestionario que está implementado en la plataforma virtual. Que categoriza a los docentes de acuerdo con el marco común europeo para la competencia digital docente. Entonces, además de categorizarlos, les asigna una insignia digital. Entonces, tenemos como ese otro valor agregado que ya los docentes cuentan con esa insignia digital. Y que a medida que vamos desarrollando diferentes actividades y el uso de tecnologías disruptivas, pues vamos aumentando, digamos, que el nivel de la insignia. Y pues digamos que esta es nuestra meta también como campus virtual. Esos son de pronto los servicios y las actividades que realizamos importantes, pues además de todo el soporte que les comentaba. Tenemos un portal web, que pues en el momento es el que les presento acá. Tiene otros elementos adicionales, pero que estamos en proceso de renovación. Entonces, muy pronto pues van a ver esa campaña de renovación de nuestro portal. En la parte inferior derecha tenemos un ícono de WhatsApp. Digamos que este es el medio de comunicación más efectivo con nosotros cuando se presente alguna inquietud. O alguna solicitud así como rápida. Entonces, por aquí pueden ingresar al WhatsApp y ahí nuestro profesional soporte dará respuesta oportuna de acuerdo al número de solicitudes que tengamos pendientes. Importante de pronto para los docentes, en su plataforma virtual están pues todos los cursos. Cada uno de los espacios académicos que está en SAC también tiene un aula virtual de apoyo para la presencialidad. Y esta aula virtual cuenta también con una guía para la estructuración de cursos en el aula virtual, que tiene su código de calidad. Entonces, también es importante que sigamos esta guía que nos va a orientar en cómo debemos alimentar esos cursos para el apoyo a la presencialidad. Esta guía la encuentran en la plataforma virtual, en la parte inicial de los, no aquí donde están todos los cursos, sino como en la parte inicial de la plataforma. Si tienen alguna inquietud, después nos pueden contactar y ahí pues resolvemos cualquier duda que tengan. La parte de salones virtuales, ya en el departamento de tecnologías les informo pues cómo se hace uso de la misma. Nosotros apoyamos también en el montaje de toda esa estructura de salones en el portal. Y bueno, esa ya la conoce. Y finalmente pues les quiero presentar a mi equipo de trabajo. Con, digamos que con ellos van a tener ustedes un acercamiento, si es necesario, de pronto para el apoyo de construcción de cursos, como les comentaba. Si estamos en construcción de nuevos programas en modalidad virtual. Entonces, aquí vamos a tener esos cursos, ese apoyo con este equipo de trabajo. Entonces, tenemos a Lida Alexandra Arcos, que es nuestra profesional en diseño instruccional. Tenemos a Nicolás López, que es nuestro profesional en tecnología. Él es quien les responde, digamos que todas esas inquietudes. Básicamente con él podemos resolverlas de plataforma virtual. Ángela Patricia Jerez, también es nuestra profesional en tecnología. Con ella también podemos resolver inquietudes de la plataforma virtual. Fabián Edison, Noa López, que es nuestro profesional en pedagogía, que hace todo el apoyo también pedagógico para los cursos. Lorena Soler, que es nuestra auxiliar administrativa, que también hace algunas tareas de multimedia. Y Fabián Camilo Pulido, que es nuestro profesional en diseño gráfico. También contamos con algunas personas que hacen parte del departamento de comunicaciones y que nos apoyan también en el proceso. Pues no están aquí porque, pues digamos que por nómina pertenecen a comunicaciones, pero que nos apoyan también. Leonidas Carvajal, que está por aquí presente también. Bueno, entonces, aquí les dejo también el número de nosotros. 744-0404, las extensiones 5470 y 5471, para cualquier inquietud o también por el WhatsApp que les indiqué anteriormente. Muchísimas gracias por su atención y bienvenidos nuevamente a la Universidad Santo Tomás. Le damos las gracias a la ingeniera Liliana Mendivelso. Continuamos con la presentación de la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria, con nuestro ingeniero, doctor Luis Freddy Sosa. Un cordial saludo a todos ustedes, integrantes del cuerpo administrativo y docente de la Universidad Santo Tomás, primer claustro de Colombia. Me place mucho contar con caras nuevas, como con caras conocidas, que han estado en la institución y de que seguro podrán fortalecer todos los procesos que tenemos. Entonces, hoy voy a contarles qué es la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria, que es más conocida como UJICO. La agenda, vamos a desarrollar esos puntos, los que aparecen ahí son solamente unas cortas diapositivas. Y lo primero que quiero contarles es qué hace la UJICO, cuáles son las responsabilidades que tiene la UJICO. Entonces, básicamente ella maneja dos procesos. Primero, la autoevaluación y la autorregulación. Entendiendo como la autorregulación, como el seguimiento que le hacemos a los planes de mejoramiento. Y dónde hacemos esos planes de mejoramiento en los procesos de autoevaluación. ¿Y qué nos permiten desarrollar esos dos procesos? Primero, la renovación de los registros calificados de los programas académicos. Los registros calificados son como la partida de nacimiento de los programas. Si no tenemos un registro calificado, el programa no se puede ofertar. La obtención de alta calidad de los programas. Todos los programas, cuando cumplen ciertas condiciones, pueden aspirar a tener la acreditación de alta calidad. La renovación de estos programas. Los periodos de alta calidad son ofrecidos en la actualidad por seis, ocho y diez años. Entonces, la institución se esfuerza para poder dar esto. La obtención de la acreditación de alta calidad de la institución. Es lo que llamamos la acreditación multicampus. Recordando que la Universidad de Santo Tomás fue la primera institución en el año 2016. en Colombia en obtener este reconocimiento como una institución de alta calidad. Y la renovación de esos procesos que en este año, durante el primer semestre, realizamos esta actividad. El Acuerdo 10 de agosto del 2020 estipula que los logros para el 2028 de la universidad se encuentran la cultura, la planeación, la gestión y la evaluación y la autorregulación. Ese círculo que está ahí en rojo, que tiene un entorno rojo, nos muestra y nos ubica dentro de esas políticas y lineamientos que estamos desarrollando. ¿Y para qué la autoevaluación? La USTA es una organización que aprende. Está declarado en nuestro proyecto educativo institucional y cada proceso de autoevaluación nos enseña algo, ya sea sobre nuestros procesos o las acciones que debemos desarrollar para hacer cada día mejores. Es necesario autoevaluarse para comprenderse y autorregularse. Por esa razón, la autoevaluación no nos la puede hacer nadie. Son los programas académicos los que la realizan para poder reconocer sus fortalezas, sus debilidades y cómo mejorarlas. La autoevaluación se asume de una manera abierta y objetiva como todos los procesos que hacemos en la universidad, siempre con discusión y autocrítica, fortalecidos en nuestro lema, facentes veritatem, hacedores de la verdad. ¿Y para qué hacemos esto? ¿O quiénes hacemos esto mejor? Porque a lo que todos nos atañe, por todos debe ser tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoevaluación no es solamente del decano o de su equipo de docentes, sino que involucra a toda la comunidad. Esto implica a los administrativos, a los auxiliares, los decanos de división. Todos están involucrados en los procesos de autoevaluación. Los fines de la autoevaluación, como les decía, el primero es establecer cómo están los procesos. Por esta razón, la universidad determinó que cada dos años, como máximo, se debe hacer un proceso de autoevaluación. Es decir, al cumplir el mes 24, se debe tener un concepto, que es lo que llamamos el informe de autoevaluación, de cómo se encuentran los procesos. ¿Para qué nos sirve eso? Para la renovación de los registros calificados. Y si ya somos maduros y ya tenemos la maduración, entonces para optar a la acreditación de alta calidad de los programas. Y con la acreditación de la alta calidad de los programas, contribuimos a la acreditación multicampus. Actualmente necesitamos el 40% de los programas acreditables que se encuentren acreditados para poder optar a la acreditación multicampus. ¿Y esto a qué nos conlleva? A siempre estar en un proceso de mejora continua. Siempre la institución busca ser mejor en cada uno de sus procesos. La autoevaluación, entonces, es la oportunidad para aprender de la propia experiencia. Es de naturaleza cíclica, como les decía, cada dos años debemos hacer el ejercicio. Se hace a partir de la planeación. Siempre tenemos que planear, y ustedes lo van a ver más adelante, cómo es que hacemos esa planeación. Observando su desarrollo y procurando el contraste y la rectificación. Contrastar con lo que estamos bien, con quienes creemos que pueden estar a la altura y quienes más allá, para tratar de igualarlos y tomar rectificación sobre nuestros procesos. Se constituye en un proceso valorativo. Es decir, que podemos determinar una valoración acerca de cada uno de ellos y teniendo procesos internos y comparado con lo externo. Se toman decisiones para el mejoramiento, y estas decisiones son tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Se establecen proyectos y estrategias para fortalecer los aspectos débiles y mantener y mejorar todos los demás. Entonces, sí, eso es lo que nos permite cada día ser mejores. El procedimiento son estos 10 pasos que ustedes están observando acá, que comienza con la notificación, la aprehensión del alistamiento, el plan de divulgación, la ponderación, la revisión de la documentación, la preparación y aplicación de instrumentos, la triangulación de estos, el informe de autoevaluación, los avales institucionales y la divulgación de ese informe. Esto es lo que nosotros llamamos la planeación y tiene un proceso que es desarrollado por la comunidad académica y se le comenta a cada uno de ellos. Los factores a evaluar para este 2021, de acuerdo con lo expresado por el Ministerio, son estos 12 procesos, el proyecto educativo institucional, los estudiantes, los profesores, los egresados, los aspectos académicos y los resultados de aprendizaje, la permanencia y la graduación, la interacción con el entorno nacional e internacional, los aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creación y los asociados al programa académico, el bienestar de la comunidad universitaria, medios educativos y ambientes de aprendizaje, la organización, administración y financiación del programa académico y los recursos tecnológicos. Ustedes observarán que hay tres que están en color rojo. Estos digamos que son los cambios importantes que se han dado, de acuerdo a un decreto que salió en el año 2019 y que por eso tenemos como reto, como misión, poder responder a ellos. Muchas gracias. Para cerrar esta jornada de inducción, nuevamente está con ustedes Lina Ortega, la directora de Talento Humano, voy a darles unas generalidades administrativas que son muy importantes para todos nosotros, para nuestro conocimiento y digamos como para las rutas que nosotros debemos seguir hacia diferentes situaciones importantes. Sobre los contratos laborales, ¿qué es importante saber al interior de la institución? Los contratos laborales se caracterizan por tener una fecha de inicio y determinación, la misma no puede superar tres años y es fundamental que sea por escrito, puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a un año o cuando siendo inferior se haya prorrogado hasta por tres veces. En este momento en la Universidad de Santo Tomás tenemos contratos fijos inferiores a un año y fijos de un año, no manejamos como institución contratos a término indefinido. Tenemos docentes de pregrado de medio tiempo, tiempo completo y cátedra laboral. Tenemos contratos para directivos académicos y administrativos y tenemos personal administrativo y de servicios generales. Tenemos también dentro de la universidad contratos de trabajo por obra o labor que son los que se realizan para una labor específica y terminan en el momento en el que esta obra llega a su fin. Esta metodología o este tipo de contrato lo maneja la institución para los docentes de posgrado exclusivamente. Asimismo manejamos los contratos de aprendizaje o contratos de aprendizaje para nuestros aprendices y practicantes que cumplen cuota SENA. Este es un contrato mediante el cual una persona natural realiza la formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir la formación profesional requerida en el oficio o en la formación que desempeña este aprendiz. El periodo de prueba está consagrado en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo. La universidad establecerá un periodo inicial de prueba con el trabajador que tendrá por objeto apreciar por parte de la institución las aptitudes de la persona seleccionada y por parte de este las convenencias de las condiciones de trabajo. El periodo de prueba no puede exceder de dos meses en los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un año. El periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato. Es decir, que para que ustedes sepan cuánto es su periodo de prueba, miran cuánto es la duración de su contrato y lo dividen por sí. La información contractual general. El Departamento de Gestión del Talento Humano de la Seccional será el encargado de entregar la información contractual referente a duración, salario y tipo de contrato. Por ningún motivo se permite comunicar sobre este tema en entrevistas, charlas no formales o correos electrónicos. Asimismo, esta dependencia es quien realiza la notificación de ingreso del personal al líder de cada área. Antes de esta confirmación, no se podrá solicitar al aspirante que se presente a la institución o que cumpla alguna función. Esto es importante para las personas aquí que tenemos de nivel directivo para que lo conozcan. Algo importantísimo que todos aquí de pronto deben conocer y que necesitan conocer porque es algo constante y todos alguna vez hemos necesitado un permiso de trabajo, ¿cierto? Entonces, sobre los permisos. El permiso laboral consiste en la aprobación de la Universidad del trabajador Tomasino para utilizar total o parcialmente parte de la jornada laboral con el fin de realizar diligencias personales o utilizar tiempo en beneficio propio. Los permisos son remunerados. La ausencia laboral justificada es aquella situación en la que un trabajador Tomasino falta o abandona total o parcialmente las labores que le han sido encomendadas dentro de su jornada laboral con justa causa, sin dar previo aviso a su jefe inmediato o al Departamento de Gestión del Talento Humano. Es decir, que por alguna situación de enfermedad o calamidad doméstica, pues tiene que abandonar inmediatamente las instalaciones de la universidad o su puesto de trabajo. Las licencias por ley. Es aquella autorización que dispone el trabajador Tomasino por expresa disposición legal con el fin de que pueda disponer de tiempo dentro de la jornada laboral o durante el vínculo laboral para atender una situación específica, como por ejemplo, las licencias de luto, de maternidad, de paternidad, de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para el ejercicio del sufragio, para el desempeño y cargos de forzosa aceptación o para acompañar el entierro de algún compañero de la universidad. Estas licencias también son remuneradas. Las licencias no remuneradas consisten en aquel permiso solicitado por el trabajador Tomasino y concedido por la universidad dentro de la vigencia del vínculo laboral, que tiene como efecto suspender el contrato de trabajo. Es decir, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar el salario por este lapso de tiempo. La calamidad doméstica es todo suceso familiar cuya gravedad afecta el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, como por ejemplo, una grave afectación de salud o la integridad física de un familiar cercano, que puede ser hijo, padre, hermano o cónyuge. El secuestro o la desaparición del mismo, una afectación seria de vivienda del trabajador, incendio, terremoto, inundación, para pues citarles como algunos ejemplos. Los permisos laborales que hablábamos aquí en la primera parte de nuestra diapositiva, en la universidad tenemos permiso hasta por un día, permiso de más de un día y hasta por tres días y permiso por cuatro días o más. Entonces, el procedimiento para la solicitud de estos permisos es el siguiente. Hasta por un día, el personal docente administrativo y o de servicios generales que necesite solicitar un permiso hasta por un día, lo debe gestionar directamente ante el jefe inmediato, quien lo otorgará de acuerdo a las necesidades laborales. Este permiso lo aprueba y se debe presentar en el formato que encuentran en el SIAC, que esta mañana nos explicaron cómo entrar al sistema integrado de gestión de calidad y bajar nuestros formatos. El formato es el GHTUF022. El jefe inmediato deberá firmar dicho formato y en el mismo se deberá indicar la justificación y según sea el caso, anexar el soporte de prueba. Para los permisos laborales de más de un día y hasta por tres días, el personal docente administrativo y de servicios generales que necesite este permiso, debe gestionar directamente, primero, la firma ante el jefe inmediato. El jefe inmediato mira las necesidades que se encuentren de servicio al interior de la dependencia y le otorga sí o no el permiso, de acuerdo a la necesidad. Luego de que le otorgue el permiso, el jefe inmediato del área pasa hacia las vicerrectorías a las cuales pertenezca su dependencia. Vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica o rectoría. Cuando el permiso es por más de cuatro días o de cuatro días o más, se hace todo el procedimiento que les acabo de indicar hasta por más de un día y por tres, solo que adicionalmente este permiso debe estar aprobado por la rectoría seccional. Tenemos permisos tomasinos por matrimonio. La universidad otorga por mera liberalidad, perdón aquí la diapositiva, no la actualicé y el consejo pasado autorizó un día más, son cuatro días por contraer matrimonio. Para esta solicitud, el trabajador tomasino deberá presentar el formato al Departamento de Talento Humano previo al del líder de la dependencia con mínimo 15 días de anticipación. Posterior al evento, deberá hacer llegar el soporte del registro de matrimonio correspondiente. Los días se otorgan de manera seguida al evento y no se podrán posponer o adelantar. Por el grado de un trabajador, la universidad otorga por mera liberalidad un día de permiso remunerado por grado. Esta solicitud se debe hacer en el mismo formato, ocho días antes del grado y deberá presentar el soporte del mismo, es decir, la tarjeta de invitación al grado. Por el grado de un hijo, la universidad también otorga por mera liberalidad un día de permiso remunerado y esta solicitud también, como la del grado del trabajador, se debe realizar ocho días antes de anticipación. El día que se otorga para los dos eventos anteriores es el día del grado, no es el día anterior, no es el día posterior, es el día del grado, o del hijo o del colaborador. Las licencias por ley, la licencia por fallecimiento, la universidad otorga al trabajador tomasino conforme a la ley, cinco días hábiles por fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente o de un familiar hasta de segundo grado de consanguinidad. ¿Cuáles son esos familiares de segundo grado de consanguinidad? Los hijos, los hijastros, padres, nietos y abuelos. Primer grado de afinidad, los hijastros o los suegros y primer grado civil, hijos adoptivos o padres adoptantes. Si fallece un tío, por ejemplo, que es muy común, la universidad y el jefe inmediato puede otorgarle permiso para asistir a las exequias el día del fallecimiento del tío, pero no tiene licencia por luto. ¿Listo? Hay licencias por ley también para ser jurados de votación. La universidad otorga al trabajador tomasino conforme a la ley dentro de los 45 días calendarios siguientes a la fecha de votación es un día hábil por haber ejercido como jurado de votación. Para todas las solicitudes se debe presentar el formato que está en el SIAC y en caso de no presentar la solicitud y el soporte en los días señalados el permiso se pierde. Es decir, si pasan más de los 45 días en los que fuimos jurados de votación y no ejercimos nuestro derecho al día que nos da, pues perdemos el día. ¿Listo? Permiso por sufragio. La universidad otorga al trabajador tomasino conforme a la ley media jornada laboral por sufragar. Para esta solicitud se presenta el formato que ya les había explicado y la normatividad indica que para este permiso se cuenta con 30 días calendario desde la fecha de las elecciones para disfrutar del permiso o en caso contrario se perderá. Entonces, 45 días cuando soy jurado 30 días cuando soy sufragante. Es importante tener en cuenta este parágrafo que la norma nos indica. en caso de ser jurado de votación y haber ejercido su derecho al sufragio en la misma mesa donde fungió como jurado se acumula el permiso por un solo día como jurado y votante. Es decir, si yo voté en la misma mesa en la que fui jurado no tengo derecho a un día y medio sino al día como jurado. Tengo derecho al día y medio si fui jurado en una mesa y voté donde me correspondía y donde tenía inscrita la cédula. La licencia de maternidad es un descanso remunerado por 18 semanas que la ley confiere a la mujer que tiene un hijo que es pagada por el emprendedor y reconocida por la EPS. Para esto las madres deben a la madre se le debe pagar el salario que deben en el momento en que inicia la licencia de maternidad y la trabajadora debe presentar a la universidad el certificado médico que conste primero el estado de embarazo, el día probable de parto y la indicación del día desde el cual empezará la licencia. Para notificar la licencia de maternidad debe presentar a talento humano la licencia de maternidad original, copia de la historia clínica o epicrisis y copia del registro civil de nacimiento del menor. Esta información no se la queda a la universidad, esta información va directamente a las EPS para hacer el cobro de la licencia de maternidad que las EPS reconocen a la universidad por el préstamo en el valor que nosotros como institución hacemos para pagarle a la empleada. La licencia de paternidad cambió hace menos de un mes, ahora son 14 días, igual a la licencia de maternidad nosotros pedimos todos los documentos la epicrisis de la esposa, el registro civil del hijo y hacemos el mismo procedimiento. Para esto es importante anotar quienes van a ser padres que solo se cuenta con un mes para hacer el cobro a la EPS es decir, que si ustedes como colaboradores tomasinos tuvieron un hijo y no nos allegaron los papeles en menos de 30 días digamos que la universidad está perdiendo ese dinero porque la EPS ya no lo va a reconocer. Sobre los conductos generales, el horario de trabajo del personal administrativo, administrativo aquí mis docentes no les aplica y de servicios generales está contemplado en el artículo 8 del reglamento interno de trabajo de la siguiente manera. La hora de entrada y salida de los trabajadores son las siguientes. Hora de entrada a las 8 de la mañana y en la tarde a las 2 de la tarde la hora de la salida en la mañana a las 12 y 30 al mediodía y en la tarde a las 6 de la tarde. Se da un periodo de descanso de 10 a 10 de la mañana y de 4 a 4 y 10 de la tarde para hacer sus pausas activas o por poder tomar un café. Este periodo o este periodo de descanso de este lapso puede ser coordinado con sus líderes inmediatos para que digamos en las oficinas que son grandes y que tienen bastante personal pues no se quede parada esos 10 minutos con todas las personas que tienen las actividades sino que pueda ser escalonada. Dentro del reglamento interno de trabajo en el artículo 41 tenemos las autoridades colegiadas de la institución las autoridades no colegiadas y en el parágrafo único uno nos indica que las autoridades colegiadas tienen facultad para imponer estaciones disciplinarias los trabajadores de la universidad el rector general el rector seccional el vicerector de la UAD los decanos de división y el departamento de gestión del talento humano. Los reclamos de personas ante quienes debe presentarse y su tramitación está en el artículo 55 del reglamento interno de trabajo los reclamos que los trabajadores se harán de manera inicial ante el jefe inmediato y de no ser atendido el mismo ante la persona que ocupa en la universidad el cargo de director de talento humano quienes hoy irán y resolverán injusticia y equidad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes como colaboradores tomasinos tienen alguna inquietud o alguna queja del conducto regular es que primero quienes atienden la solicitud son sus líderes inmediatos. Las escalas de falsas y sanciones disciplinarias las encontramos en el artículo 48 del reglamento interno de trabajo en el cual indica que la universidad no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento el artículo 49 establece las faltas disciplinarias de los trabajadores como faltas leves y faltas graves el parágrafo 1 hace la calificación de las faltas y la determinación de la gravedad y ya para finalizar ¿qué hacer para reportar un incumplimiento para nuestros líderes? Los líderes de dependencia por ningún motivo podrán realizar llamados de atención por escrito dado que esta labor corresponde al rector seccional vice rectores decanos de visión de sedes y seccionales y el director de talento humano por esto ante algún incumplimiento se debe solicitar la explicación del acontecimiento realizar las invitaciones de mejoramiento generar las estrategias de cambio y establecer los compromisos y el seguimiento a los mismos luego de esto se debe solicitar por escrito al departamento de talento humano la apertura del proceso disciplinario con el histórico de la situación y las evidencias de incumplimiento y de los acuerdos previamente pactados el departamento de gestión del talento humano les da la bienvenida a todos a sus correos institucionales el día de mañana les va a llegar el reglamento interno de trabajo en pdf para que lo puedan leer lo puedan revisar de manera ya detallada muchísimas gracias por su tiempo por esta jornada y que tengan feliz descanso gracias 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 por ver el video.